Atención, pelota llovida sobre el área. El arquero, no sé si tenía el tiro de un pelo, porque no fueron las dudas. Cacheteando, para dos, y para la arca. Pumba, 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 las chapas. Pelota que será en salida del arco. Y la pelota y corra. Para ser el dominador. En el banco le piden a los chicos que jueguen en orden y por abajo. Primera situación importante de gol en favor. El palco se termina la cancha. Las salidas para el arquero. El técnico le solicita que no bajen los brazos y sigan insistiendo. Sacan en el fondo y no van a quedar las pelotas moradores. En la venta de la cancha. Para el fombo volante se vuelve. Aquinos en el banco conformen con el rendimiento del equipo. ¡Sacrudió la morra! ¡Bien mal! ¡Bien! ¿Qué digo gol? Hola a todos. Tenemos el gusto de saludarlos a través de la pantalla de Canal 12. Iniciando una nueva jornada del fútbol infantil con esta gente maravillosa que ha venido a ocupar el estadio, el micro estadio de Canal 12. Roberto Carlos Prato. ¿Cómo andas? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Excelente. ¿Cómo andas? Lo felicito porque está impecable. Qué linda la ropa de Casa Corujo. Casa Corujo nos viste, nos pone muy elegantes. Muchas gracias a Ernesto, a toda la banda de Casa Corujo allí en Rivera Indarte 81. Única casa de Casa Corujo en Córdoba Capital. Donde alquiler no es un lujo, Prato. Ese lo tenés que aprender vos así lo metés en el spot. Ernesto, muchas gracias por la ropa maravillosa que domingo a domingo nos enaltece. Bueno, Roberto, lindo día para vivir, para disfrutar fútbol y conociendo algunos equipos, cerrando clasificación a octavos en otros casos. Hemos venido de un par de fines de semana en los que usted pudo ver a través de la televisión días nublados, días con lluvia, a pesar de que cuando uno lo veía estaba bastante despejado. Sí. Pero bueno, siempre nos encargamos de recalcar que las emisiones son grabadas, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Por eso tenemos este día tan maravilloso en el día de hoy. Sí, así que si en su casa está lloviendo a esta hora, no toque nada. No, no, no toque nada. ¿De qué se ríe, perdón? De que me miras. Ah, bueno, ¿estás contenta de estar acá con tu papá? Sí. Bueno, muy bien, qué lindo. La fiesta en familia. No, aparte en casa ella me dijo, ¿qué hago, papá? Usted sonreía siempre. Siempre, siempre. Siempre son. Bueno, lo voy a presentar a Axel Bici, que también está elegantemente vestido. Axel, el flaco, el chico alto. ¿Flevi Axel? Tenemos uno alto y uno bajo, ¿sí? Para que los modelos de Casa Coruco luzcan en todas sus versiones. Versión cabriolet en el caso suyo, versión con cabello en el caso mío. Versión triple XL. Y ahora el triple XL en altura. Sí, señor. Hola, Axel, bienvenido. Hola, Damián. Hola, Roberto. Hola, Quique. Muy buenos días a todos. Y como dijiste vos, Damián, tenemos un gran día para disfrutar de un gran programa de fútbol infantil. Comenzamos con el programa, con el primer partido entre Escuelas Pías y Castelfranco. ¿Qué pasa, Damián? ¿Querés venir a...? No, no, perdón, perdón que me meta un poquito. Este, no le entra, no se puede aprender... No, 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 no. O es así, lo usan los jóvenes así. No, 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 no me cierra por... No, 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 nada más, nada más. Perdón, perdón. Comenzamos por el lado de Castelfranco. Debuta en la edición 2019 y saldrá con todo a buscar el triunfo que lo clasifica a octavos de final. ¿Se les dará, Damián? Esperemos, vamos a ver qué sucede, ya lo van a contar los chicos jugando, siendo los grandes protagonistas del programa. Lo presento al señor Enrique Quique Ambrosino. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo te va, Damián, Roberto, Axel? Hola a todos. Feliz domingo. Feliz de compartir una nueva mañana de domingo en el fútbol infantil. Esto tan lindo que es jugar a la pelota con un verdadero partidazo. Ya lo decían ustedes, Escuelas Pías con el Castelfranco. Las Escuelas Pías obligadas a tener un buen resultado porque perdieron 3 a 0. Con el Cristo Rey. Así que los chicos ya están con todo para encarar este partido, para tratar de pasar de ronda. Está linchada, alocada, todo listo, todo preparado para que comience el show del fútbol, Damián. Bueno, yo le voy a pedir... Perdón, ¿me puedo meter? Sí, por favor. ¿Me puedo meter un segundo? Le voy a pedir a esta cámara que me siga, a Jota, que venga con nosotros. Le queremos agradecer muchísimo a Walter Smith, a toda su familia, a todos los empleados que trabajan en la metalúrgica. Observen, le queremos mostrar. Esta es la nueva cabina de transmisión que tenemos en el fútbol infantil, donde está Roberto Prato. ¿Me escuchás, Roberto? Excelente, ¿cómo andas, Damián? Te escucho perfecto. Estamos trabajando como corresponde, con el retorno correspondiente. No sé si sale... Perfecto, perfecto. Una cabina impecable. Hay espacio para más gente, para invitados. Va a ser una especie de palco VIP que vamos a tener. Y es nuestra nueva cabina de transmisión. Muchas gracias, Walter, a la Fundación Dale Tu Botín. A todos ellos que han hecho un esfuerzo importantísimo para poder entregarnos este producto maravilloso que empezamos a disfrutar ahora en el fútbol infantil. Ahora sí, director, ponche otra cámara. Me voy a la nueva cabina de transmisión. Señoras y señores, nos vamos al arco del triunfo para que vengan a la cancha, para que se abra la puerta, para que vengan a jugar los equipos del Castelfranco y de las Escuelas Pías. Señoras y señores, que se abra la puerta para ir a jugar. ¡Ahí van los equipos a la cancha! ¡Ahí van las formaciones del Castelfranco y del conjunto de las Pías! Obligado, ¿eh? Sumamente obligado por los resultados el equipo de la 24 de septiembre. El Castelfranco, que el año pasado saltó a escena en el fútbol infantil, quiere buscar mejorar producciones anteriores. Aquí están los equipos y aquí los presentamos. Señoras y señores, tiene como delegado a Esteban Robert, como técnico a Mariano Grassi, Castelfranco anuncia a estos seis apellidos. Uno, Cuentino Venturi. Tres, Juan Cruz Alemano. Seis, Tomás Cremonini. Cinco, Luca Bacotto. Diez, Valentino Mastrangelo. Nueve, Felipe Camusi. Señoras y señores, es hora de presentar las escuelas Pías. Aquí está el equipo de la avenida 24 de septiembre. Aquí está el equipo que viste de rojo las escuelas Pías que tiene como delegado a Diego Torres, a Gonzalo Molina, como técnico a Raúl Bianchi. Y estos seis titulares. Uno, Gastón Morón. Catorce, Renato Alercia. Once, Ignacio Capodacua. Diez, Benjamín López. Nueve, Benjamín Néder. Ocho, Lautaro Macario. Estamos presentando autoridad del partido. El señor Julián Peritone, auspiciado por Corbas. Señoras y señores, se está todo colocando en condiciones para que arranque el partido. Antes, un toque con los técnicos. Dale, Axel. Así es, Damián. Me encuentro con Mariano Grassi, técnico por el lado de Castelfranco. Bueno, Mariano, debutan en este torneo en el 2019. ¿Cómo ves el grupo y cuáles son tus expectativas? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que el grupo viene trabajando bien durante varios meses. Y lo más importante es el apoyo de los papás que vienen hoy en día, que es lo más valorable. Y que el grupo se divierta. Un triunfo en los clasificados octavos. ¿Cuáles son tus expectativas para el partido? Que se diviertan y si se da el resultado, seguiremos avanzando. Mayor de los éxitos y a divertirse, Damián. Vamos, un toque rápido con el Quique Ambrosino, con un lírico del fútbol. Sí, señor, con Raúl Bianchi, técnico de las escuelas Pías. ¿Los chicos cómo están preparados por hoy? Estamos con más ganas que el primer partido. Les sacamos la presión de ese primer partido por todo lo que es el entorno Canal 12. Así que esperamos hacer un buen papel hoy. Es importante un buen resultado. Es importante un buen resultado, así que vamos por eso. Sí, todos juntos en equipo y a disfrutar también, que es importante. Sobre todo eso, mucha suerte. Muchas gracias y bueno. Está todo listo, ya está todo dispuesto para que arranque el partido. Comenzarán a jugar por Córdoba Capital. Escuelas Pías, que viste de rojo pantalón y medias negras. Contra el conjunto del Castelfranco, que está en el campo, que está tapado por la sombra de los árboles. En el microestadio de Canal 12 se va a poner en marcha. Ya pita y a jugar. Se echa a correr el balón. Ya pitó Julián Peritore. Ya juegan las Pías y Castelfranco. Señoras y señores, el centro que viene atrás. Refleja mucho. No estamos acostumbrados. Señoras y señores, allí está el Castelfranco saliendo a través de Juan Cruz Alemano. El tiro al arco. El balón desviado. La pelota después del disparo que había hecho el número 10, el futbolista Valentino Mastrangelo. Señoras y señores, el pelotazo es largo. Se viene en las Pías. Centro atrás. ¿Qué solito parecía Benjamín López? La pelota apenas desviada. Se ha salvado de milagro. Se ha roto el partido. Prato van golpe por golpe. De movida, dos equipos netamente ofensivos. No hay especulaciones. Fue uno primero. El otro contestó de la misma manera. Se avisó a un lindo juego de ida y vuelta. Y el partido que pone la pelota en posición. Defensiva para el conjunto de las escuelas Pías. Ya cerraba con el cuempo Ignacio Cado. Capodacua. Capodacua que juega con las manos. Larga pelota buscando la posición de Benjamín Néder. Hasta allá va a correr, a tratar de cerrar. Tomás Cremonini. La reposición desde el arco es para el Castelfranco. Pregunto, banco de suplentes. Aquí está la info de las Pías. Gino Morelo, Facundo Bellido, Santino Nieto. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Pías! ¡Gol de las Pías! Un zapatazo notable cayó adentro del arco. Cuentino Venturi hizo todo lo que pudo. Pero el balón fue a dormir en la red. Zapatazo notable sorprendiendo absolutamente a todos. Y la pelota que fue a la red del Nacho. Sí, de Ignacio Capodacua. Nacho, sí que sos un capo. Gana las Pías 1 a 0. Tremendo el remate para sorprender a todos, incluida a la defensa. Al relator. Al relator. A todos los que estábamos en el estadio. Un golazo para poner arriba en el marcador. A las escuelas Pías. Decíamos. Los dos piensan solo en el arco de enfrente. Capodacua también pensó lo mismo. Los habrá sorprendido, pero el banco no se sorprendió. Lo festejó con todo. El último suplente, Santiago González. El disparo al arco. ¡Atención! ¡Travesaño! La pelota besó el travesaño. El tiro de Valentino Mastrangelo. ¡Ah! ¿Cómo empezó el partido, Prato? Dos minutos cuarenta. Ya tenemos tiros en los palos. ¡Goles! ¡Cuántas emociones! ¡Ah! ¿Ustedes le pegan de lejos? Yo también. Dijo Mastrangelo. Le pegó al arco. La pelota rozó el travesaño. Otra vez. Estuvo cerca. Acá está el Franco. Veo el partido, muchachos. Repercusiones. Quique abajo, ¿no? Me imagino la alegría. Infernal cómo se festejó. Recordemos que perdió 3 a 0. Las escuelas pidas en el primer partido. Así que por eso el gran festejo. Por el lado del Castelfranco. Aquí están los suplentes. Espérame después de esta. Se vendrá el lateral de Juan Cruz. Este es Alemano. Alemano. Pelota en el área. ¡Atención! No podía el pibe Mastrangelo. Recupera Juan Cruz. Allí está Alemano. Trata de dominar. Engancha y traba bien. Son tres contra dos. Si le hacen bien, está. Si le hacen bien, está. Centro y está. Le quedó entre las piernas. No la pudo dominar. Felipe Camusi. El de la vincha. El balón por un costado lateral que corresponde. Roberto Prato a Castelfranco. Ahora se va encima del rival intentando el empate. Claro, sorprendido por el gol abajo. Va y va el Castelfranco. Y va con el disparo alemano por arriba del travesaño. Ahora sí, banco de suplentes de Castelfranco. Tiziano de Paoli, Felipe Ambrosio, Benjamín Gallegos y Benjamín Liebao. Señoras y señores, desde el arco saldrá jugando el arquerito Gastón Morón. Qué linda que está la cabina. La estamos disfrutando con Prato. Qué linda. Prato, acá en invierno. Van a querer subir varios. Tengo la llave, mire. Señoras y señores, se vendrá el tiro de esquina. Qué lindo que se va a venir el centro. La pelota que pasa de largo no pudo Gastón Morón. Si hace frío la comparten en la cabina o es de ustedes dos solamente? No, es de todo el fútbol infantil de Canal 12. Es más, hay que bautizarla esta cabina. Hay que bautizarla. Para mí, yo ya tengo el voto que después por privado en el grupo de fútbol infantil vamos a elegir el nombre para esta cabina. Me parece que lo más lógico es bautizar esta cabina. Yo ya tengo el nombre de un gran relator. En serio, digo. También pide bien. Yo me voy a autobotar. No, no, no. Tengo el nombre en serio. Centro que viene abajo. Rasante saca, revienta contra la última propia línea. El pibe de Castelfranco. Mire. ¿Cómo no quiere que? Porque en Gorde mire lo que han traído todo el Catherine. Pero no lo probamos, eh. Señoras y señores, centro atrás. La pelota caía. Sobre el área. Prueba el arco. El 10. El disparo. El arquero que no alcanza a retener. Revienta como pueden. La revienta sobre la mitad de la cancha. Engancha a Benjamín López. Ya la pierde con la posición de Luca Bacotto. Allí está Bacotto. El que lucha y abre por el sector izquierdo para que aparezca Juan Cruz. Alemano. No llegaba la pelota el número 3. La salida en laterales para las pías. Tenemos la cámara adentro. Mire. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Mire. Eso. Ahí está para que vean las cámaras que trajeron eso. No lo tocamos, eh. Todavía no lo tocamos, eh. Sí, sí, sí. Servicio de catering. Y agüita. Y agüita mineral. De bonacua. Porque nos estamos cuidando. Bien, 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 bien. Bueno, muchísimas gracias a la cámara que ha subido a mostrar la nueva cabina. Qué lindo. Gracias a Walter Smith, a toda su familia, a Mariela, a su esposa. Sí, señor. Sí, qué linda la cabina. A la gente de la fundación. Mira el vidrio que tiene, hermoso. Oh, qué lindo que la vamos a pasar acá pronto después. Le voy a decir una cosa. Me dio mucha nostalgia ver las imágenes de la cabina que antes teníamos, que nos acompañó durante muchísimos años. Ah, cuando la desarman. Y no solamente acá, sí. Sí, sí, sí. La imagen de cuando se desarman. 15 años estuvimos arriba de esa cabina. Sí, claro, claro, claro. Bueno, a disfrutar del progreso. Sí, señor. Ya quiero que haga frío, Piazzi. Obras, no palabras. Señoras y señores, el lateral será del Benja. Ya lo va a hacer López. Nos metemos en partido. Centro llovido sobre el área. Centro a la olla. Pelota que pica. Y el arquero en dos cuotas se queda con ella. Cuentino Venturi saldrá jugando. Chicos, abajo apretamos en toda la cancha. Por el lado de Castelfranco, el banco de suplentes genera palabras de aliento para sus jugadores para que sigan intentando y no bajen los brazos. Otra vez llegó Cadopodacua, ¿no? En el área. Grandote, corpulento. Metió el frentazo. Estuvo a punto de convertir nuevamente. El arquero tapó en esta oportunidad. Llegan los dos. Hay un mediocampo prácticamente inexistente. Van y vienen. Es un lindo partido con muchas opciones de gol. Y ojo que Valentino le pega bien y tiene perfil derecho para él. 12 la barrera recién. Desde la mitad de la cancha acarició el travesaño del arco que defiende Gastón Morón. Le va a pegar el que tiene el 10 en la espalda. El partido por 1 a 0. Lo gana Escuelas Pías. Ahí va el disparo que agarró Rosca pero pasó lejos del palo izquierdo de Gastón Morón. La salida es para Escuelas Pías que dicen en su banco, Quique. Que jueguen tranquilos a los pases por abajo. Que no desesperen, que van bien. Ahí está la pelota despeinando el césped buscando a Lautaro. Lautaro es Macario. Quería y luchaba por ella Benjamín Néder. Tampoco podía Macario. El lateral que corresponde al Castelfranco. Chicos, en este grupo quienes juegan, qué zona estamos de Córdoba Capital. Es la zona D y es el Cristo Rey. Como dijimos que le ganó 3 a 0 a las Escuelas Pías. Bien, que está obligado a ganar y de hecho lo está haciendo. Con este resultado está quedando en la lucha por permanecer. Claro, está logrando un importante triunfo. Está obligado a ganar para esperar el resultado final del grupo. Y en la tribuna a la izquierda, ¿quién está? El técnico del Cristo Rey. ¡Ah! ¡Pichín! ¡Chimbehuencha! ¡Chimbehuencha! Señoras y señores, con ustedes Benjamín Néder. Probaba el arco. Pumba, pumba, pumba las chapas. La dale más la pelota oficial. La gran Roberto en homenaje al gran Fuglini. Irá el córner, tiro de esquina que es para las Pías. Que quiere tratar de marcar más diferencia en la red. Depende de este resultado para pasar a octavos. ¡Atención! ¡Néder! ¡Néder! ¡Centro! Que quería el corazón del área y rechazaba bien Tomás Cremonini. El balón se va contra el cartel de hamburguesas Beltrán. Allí será la reposición de manos. ¡Atención! ¡Ignacio! ¡Capodacua! El que hizo un golazo. Probaban al arco. ¡Oh! El disparo de Renato Alercia no la pudo desviar por ese sector Lautaro Macario. Por eso desde el arco va a reponer Cuentino Ventura. Variantes. Y es por el lado de las escuelas Pías. Se va a retirar Renato Alercia. También el jugador Lautaro Macario. Ingresan con la 15 Gino Morelo. Y con la 99 Santiago González. González en cancha con Morelo. Auspiciados por Almapán. Bueno, justamente la gente de Almapán es la que nos trajo esta exquisiteces que estamos disfrutando en este desayuno de domingo. Sí, señor. ¡Al arco! Quería probar. Felipe Camucci interceptaba el balón. Defendiendo. Capodacua. Como pegaba en el Nacho. El lateral serea contra el imaginario Banderín del córner. Arriba las manos. Dudó un poquito el arquero en esa salida. Y en definitiva la pelota le corresponde a las Pías. Incluso me parece que... Pero antes me parece que hay un cambio. No, no. Todavía no. Ah, la puso en juego. Llegó de tenerse el juego, Damián. Sí, sí. Gino Morelo. Ahora sí. Ahora sí. Cambio por el lado de Castelfranco. Se retira. Luca Bacotto ingresa con la 4. Tiziano De Paoli. Auspiciado por Patagonic. Bueno. Está De Paoli en la cancha. Lateral. Arriba. Atención. Apareció solo. Uy. Casi define Benjamín Néder. La mató con el muslo. El control que hizo fue maravilloso. Estupendo. La mató con el muslo de la pierna izquierda. Y cuando se aprestaba a darle con la derecha, se la sacaron justo. Néder. Primer plano para él. Néder abajo rasante. Ahí le queda Néder. Atención que engancha el Benja. Toque. Sutil. Buscando las posiciones de Benjamín López. Pero rompía en juego. ¿Cuántos Benjamín, Prato? Muchos, ¿no? Se ve que justo... La época de que estaba en moda. Claro, la época. Sí, sí. Benjamín. Para el otro. Benjamín. Atención. No podía Néder. Después del lateral que había hecho el Benja López. Este es el 99. ¿Y dónde está? Justamente la gente. Santiago González. Lateral que hacía el pibe Tomás Cremonini. Ay, le rola patada a Valentino Mastrangelo. Que cada vez que recibe, tiene el arco entre ceja y ceja. Mitad de la cancha para Gino. Este es Morelo. Quería puntear la pelota hacia adelante buscando la posición de Santiago González. El que rompe juego es Juan Cruz. Alemano. Él quería jugar y cubría con el cuerpo. Néder. Por eso la pelota, después de que le impulsaba Mastrangelo por un costado. El lateral corresponde a las pías antes esta variante. Por el lado de Castelfranco. Se retira Juan Cruz. Alemano. Ingresa con la 7. Benjamín Gallegos. Auspiciado por Bea. Mucha variante, ¿no? Los dos técnicos buscan desde el banco, rotar. Intentar buscarle la vuelta al partido. Desde el banco de suplentes, metiendo muchas variantes en este primer tiempo. Moviendo los equipos. Atención, quiere tirar la contra. Felipe Camucci, que no podía. Amacaba bien el cuerpo, pero la pelota no pasó. Y viene el Benja. Y este es López. Y el que sabe es el 10. Centro al medio. Bien firme. En la defensa estaba Tomás Cremonini. Lateral que corresponde a las pías. Atención. Este es el Benja. López. Al área va. Y en el punto del penal lo veo Ignacio Capodacua. Deder. Cabezazo arriba. Mía, grita el arquerito. Cuentino. Este es Venturi con sus seguras manos. Otra oportunidad, otro intento de pelota detenida de una escuela espías que aprovecha cada uno de los instantes con pelota. Mirá lo que hizo el 10. No, no. Ah, impresionante. Sí, apláudalo. Esperá, esperá, esperá que me voy a con aplaudir. ¡Va, de maestro! ¡Ídolo! Tiró la bicicleta el 10. Excelente. Centro abajo. ¡Oh! Sacaba con lo justo Tomás Cremonini. Me dice el profe. Ese es el enseñador. ¡Qué va a enseñar! ¡Pero por favor! ¡Qué bien, qué bien! Le dice Gonzalo mal en el final. ¡Qué bueno! El arquero que atrapaba. La sacaba Cuentino Venturi. Largo balón. Capodaco la deja correr para que saque Gastón Morón. Últimas imágenes de la primera etapa. Por ahí del reflejo del sol no se los alcance a ver en la cabina porque es vidrio, con vidrio. Sí. Alcanzo a ver como una frente amplia nada más por el sol. Pero ¿a quién se refiere usted? ¿A qué es lo que hay que saber? Es lo único que acá visualizo. Ah, lo ve a Prato nomás. A mí no me ve, qué malo. Repercusiones apretamos en toda la cancha. ¡Te escucho, Axel! En el banco de Castelfranco con los cambios, los técnicos buscaban que dominen sus jugadores la pelota y localicen rápidamente al 9, Felipe Camusi. ¡El cabezazo de Camusi! La pelota pica, tiene que jugar con el pie. La deja corta, atención, Mastrán ya lo se cae. Se cae, pero después se engancha, ¿eh? Hace la calecita, saca sortija, dispara al arco para que Gastón Morón se quede con el cuero. Para que salga a las pías en una de las últimas imágenes del primero. ¿Y qué? Y en el banco tranquilos por cómo está jugando el equipo, pero quieren más, que siguen atacando. Abajo, marcaba Benjamín López. Contra el cartel de hamburguesas Beltrán, allí se hace la reposición. Ya jugaba Cremorini. Le va a quedar la contra, atención, el de la bicicleta, Santiago González. Quería con Gino, bien rompía juego por ese sector el recién ingresado Tiziano de Paoli. Atención. Se va a venir el córner. Se va a venir el tiro de esquina. El Benja. ¡Ay! Probaba el arco el otro Benja, López. Y en definitiva, se perdía por línea de fondo. Sacan sobre la mitad de la cancha, es la última. En el fondo Capodacua rechazaba cuando el árbitro le encuentra el señor Julián Peritore. Dice que ha terminado el primer tiempo. Las pías con un golazo de Ignacio Capodacua. Le gana Castelfranco, 1 a 0. Seguimos por el 12. Está ganando las escuelas pías frente a Castelfranco, 1 a 0. Partido interesante de ida y vuelta. Dos equipos muy plantados, solo mirando el arco de enfrente. Claro, las pías está obligado a ganar. Y desde el vamos, intentó ir a buscar el resultado. Pero lo mismo hizo Castelfranco. Por eso el partido fue de ida y vuelta. No hubo medio campo. Solamente fue una cuestión de tránsito en ese sector del juego. Para terminar observando un partido interesante, con muchas llegadas a los arcos. Con muchas opciones de gol para ambos equipos. Pero con uno que fue capaz de desnivelar. El pibe Capodacua en una avivada, en una jugada rápida. Desde atrás de mitad de cancha la clavó. Para establecer la diferencia de las escuelas pías. Chicos, cambio por el lado de las pías. Dos variantes. Damián se fue. Gino Morelo. También Santiago González. Ingresaron Facundo Bellido con la 12. Y Santino Nieto con la 7. Disparo al arco. Pumba, pumba, pumba las chapas. Balón desviado. Completame Facundo Bellido. Y... Como te dije, entró Bellido y Nieto en las escuelas pías. Qué lindo lo que hizo Neda recién. Caño incluido. Y después abrió su pie derecho para colocar la pelota lejos del alcance del arquero. Se le fue apenas desviado. Una gran acción individual de Neda. Por el lado del conjunto de Castelfranco. Variantes. Ninguna variante. Continúan los mismos seis. De acuerdo. Lateral que ya va a ser el autor del único gol que tiene este partido. Me refiero, Ignacio. A Capodacua. Estamos por el 12. En una realización del club de empleados. Quería reventar Capodacua. Nos pegaba en la humanidad de Felipe Camusi. La pelota se pierde por última línea. La salida será para Gastón Morón. Ya va a salir vestido de esperanza el número uno. Porque está de verde. Está de verde. Benjamín. Neder. Neder. Atención que se complicó Neder. Atención que quiere Camusi. Camusi tiene un vendaje en la mano. No es un yeso, ¿no? Es venda. Venda. Es solamente venda. Sí. Atención. Ahí está. Rebote. Les queda el Benja. Quiso definir y no pudo. Facundo Bellido. Se quedó ahí clavado como una foto. Y en definitiva no pudo definir. Bellido. Prato. 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 Muy bien. Qué rápido. Lateral. Atención. Va a ser centro a la olla. Atención que el Benja López lo va a poner seguramente sobre el vértice del área. Está el Santi. Nieto es grandote. Por atrás aparece Benjamín Neder. Se va a venir el lateral. Dos que atacan. Cuatro que defienden. Reposición arriba. El roce en la cabeza de Santino Nieto. Las salidas para el arquitecto. Cuentino Venturi. ¿Es Cuentino? Cuentino. Cuentino Venturi. Me dicen, Damián, que Camusi tuvo una fractura en su muñeca. Y ahora es solamente para prevención. Ah, está bien. Está bien. La salida será para el arquero. En un ratito en el menú del fútbol por la pantalla de Canal 12. Roberto Prato. ¿Qué estaremos poniendo al aire? En un ratito estará jugando despeñaderos Villasen de... Es 9 de junio hoy. Y estamos con la escarapela. Estamos repatriotas. Sí, señor. Vean que el 20 de junio recién es la celebración del Día de la Bándera. Nosotros ya hoy hacemos patria. Se va patria, patro. Bueno, Pat, Prato. Sí, claro. Hubo falta ahí en la vista de la cancha sobre el Benja López. Va a haber tiro libre. ¿Cuánto tenemos, querido... Este... Tres minutos. Tres. Bien, bien. Querido Axel, gracias. Atención. Capodacua de una posición parecida hizo un golazo. Metido los metos en el campo forastero. Se acomoda casi como los rugbyers. Capodacua. Va a ir el nacho. Arco que de espaldas al boulevard de los polacos. Atención. Da indicaciones, Cuentino Ventura. Venturi, digo. Cuentino Venturi recostado sobre su palo izquierdo. Capodacua. Ah, el arquero que tapaba el rebote. Y está Santino Nieto que no podía. El Benja mete la pierna. ¿Cómo puede? Ahora Bellido. Se hizo un borbollón. Y en ese borbollón terminó ganando para la contra. Felipe Camusi que quería irse adelante. El balón se pierde por un costado. La cubre con el cuerpo. El pibe Benjamín Gallegos. Qué jugada extraña, pero excelente lo de Capodacua. Porque no le pegó al arco, sino que la picó al área. Donde había varios jugadores de las pías en busca del remate. Estuvo ahí. Lo taparon en varias oportunidades. Otra vez llegó las pías. Santino Nieto que quería ganar de puro prepo. Se la terminaron robando. Por eso se viene Camusi. Felipe quería, pero no podía. La recupera Santino. Este es Nieto. El balón se va a perder por un costado. La salida en reposición de mano será para Capodacua. A propósito de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo una invitación importante para hacerles. Y se las voy a hacer justamente ahora que la pelota se fue por un costado. Quiero contarles a todos que la cátedra de Clínica Médica 2 del Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Invita a todas las personas entre 20 y 80 años. De 20 a 80 años al Corredor del Corazón. ¿Sí? Lateral arriba. El Corredor del Corazón es donde vas a poder hacer control sobre tus factores de riesgo. De sufrir, por ejemplo, eventos cardiovasculares. Es totalmente gratuito. Y pueden ir personas de 20 a 80 años al Corredor del Corazón. Es una invitación al Hospital Nacional de Clínica de la Universidad Nacional de Córdoba. Así, tipo, ¡qué zapata! ¡Me va a separar el corazón a mí este! ¡Esperá que vaya! ¡Esperá que vaya! Otra vez, Capodacua. ¡Qué pegada que tiene el once! Se tiene una fe tremenda. Una pelota que agarró en movimiento. La clavó en el ángulo. La pelota pegó en la parte externa del ángulo. Ya sacó el arquerito cuentino. Este es Níl... Eh... Néder. El Benja. La robaba bien. Cremonini. ¡Prueba al arco! El disparo de Valentino Mastrangelo. Que se ha mostrado como el más ofensivo, ¿no? Del conjunto de Castelfrago. A esta hora podemos decir que las pidas justifican la victoria. Pero de todos modos tiene problemas defensivos. Queda demasiado expuesto por momentos. Queda Capodacua solo en el fondo. Y esto le ha traído algunas complicaciones. Dejándole muchos espacios libres al rival. ¿Se va el Benja Gallegos? Así es. Una variante por el lado de Castelfranco. Se va Benjamín Gallegos. Ingresa otro Benjamín. Liebau con la dos. Auspiciado por Mueblería La Puerta. Liebau. Liebau. Bien. Gracias. Ah, con B larga, ve. Me iba a salir mal porque yo lo puse con mi corte. Claro, porque usted iba a decir Liebau. Claro. ¿Entendés? La pronunciación es... Claro, es diferente. Dos cambios en las pías. Sí, señor. Se va a retirar en este momento Facundo Bellido y Santino Nieto. Ingresan con la 99. Nuevamente Santiago González. Y Lautaro Macario con la 8. Ya han jugado todos en las escuelas pías. Y una variante por el lado de Castelfranco. Se retira el 10. Valentino Mastrangelo ingresa con la 11. Felipe Ambrosio auspiciado por Drea. Atención. Gana con el cuerpo de Lauti. Cierra bien Cremonini. Y vos faltas sobre el tiro libre para el Castelfranco, muchachos. Vamos a comenzar a elegir figuras. Bueno, muy bien. Yo las tengo. Para mí de las escuelas pías lo voy a elegir a Capodacua. Y por el Castelfranco a Camusí. Bueno. Coincido, Damián. Para que anotes una sola vez. No, no. Esperá. Ya te lo pido. O sea, querés manejar los tiempos. Querés la llave de la chata también. Querés manejarme el auto. No, no se maneja. Maneja todo este muchacho. Se pone al lado de Macarena. Hace lo que quiere al final. Este es. ¿Cómo? Centro. El lateral pegaba en la humanidad del número 10 de Benjamín López. Que en este segundo tiempo, Roberto, me parece ha estado un poquito más retrasado. Sí, sí, lo dijimos. Lo dijimos hace un plato. Ah, perdón, perdón. Estaba viendo Canal 8. Por eso Macarena. Centro. Ambrosio. 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 Ambrosio, Ambrosio. Casi digo Ambrosino, ¿verdad? Sí. Le erró por un N nomás. No, pero Ambrosino quedó a cabeza. Saca bien. Cuantino. La pelota de costa a costa. Olvídese. La salida será para Gastón Morón. Descansa con la pelota, las pías. ¿Cuál es tu figura? Roberto Prato. Ya se lo dije. Qué malo que es. ¿Todavía no tiene su figura? No, todavía no. Axel, ¿tú figuras? Como te dije, por el lado de Castelfranco, Felipe Camusi. Y por el lado de Escuelos Píos, Capodacua. Bien. Ah, vos todos los mismos. Bien. Atención, Ambrosio. Felipe. Felipe. A ver si esta vez la llapa. Arriba. Le queda Felipe al otro. Felipe Camusi. Se enredaba. Daba una mano en defensa. El 99. González. Devuelve de cabeza y como puede, Benjamín López. Roberto, ¿ya tenés tus figuras? Sí, a mí me gustó López. ¿Benjamín López? Sí, el trabajo de López. Bien. En el primer y en el segundo tiempo, en distintas posiciones. Sí. Me parece que ha sido muy interesante. Ya te digo en el otro. Sí. Y López. Muy sincronizado con Capodacua. Que cuando uno subía, el otro se quedaba. Siempre se habla en todo el partido. Muy bien los aportes periodísticos. Muy bien, muy bien. López. El Benja. Atención que tiró en el alo. En dos en el camino. Cuando quería entrarle esa pelota. Ambrosio que entró muy bien. Le recuperaba. Tiro de López. Y el arquero. El arquero. Cuentino Venturi. Que se estiró cuán largo es para tirarla al córner. Sensacional lo del arquero. Monumental lo de Benjamín López. Y a mí en Castelfranco me gustó el arquero Venturi. Centro. Ribotaba. Entiziano de Paoli. Yo voy a votar a Benjamín López Prato. Y a Cuentino Venturi por la taja donde recibe. Muy bien. Dos y dos. Listo. Sí, sí, sí. Vamos a ver la producción con quién está. Si está con la gente del campo de juego. O está con la gente que ve mejor el fútbol desde acá arriba. Centro. Ahí está. Rebote. Otra vez Venturi. Disparo de Néder. Afuera. Después de la remetida de Santiago González. Y otra vez las manos seguras de Venturi. Las figuras me dicen Cuentino Venturi. No, 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 no. Capodacua y Camusi. Bien, bien, bien. Los dos. Muy bien. Bien. Uno y uno. Está bien. Poncio Pilato a costa. Lo ve de espalda al partido. Atención. Entró bien el chico Ambrosio. Muy bien el once. La tiraba por un costado y como podía Benjamín. Liebao. Lateral en la mitad de la cancha para las pías. Con este resultado mantiene vida en el campeonato. Con este resultado habrá que esperar hasta la última fecha en este grupo. Donde también está el Cristo Rey. La pelota va para Felipe. Ambrosio. Ambrosio. Va a enganchar ante la marcación. ¿De quién? De Benjamín Néder que le cobraba peaje. La tiraba por un costado. Con este resultado las pías deben esperar que el Castelfranco no gane en la última fecha para poder clasificar. Atención. Lateral arriba. Arrasante por allí. Queda bollando. A ver si puede Felipe. Pasan de largo y se viene la contra. Y menos mal que estaba Cremorini. Menos mal que estaba Cremorini para cortar la contra cuando el árbitro del partido, el señor Julián Peritone, dice que ha terminado el juego. Ha ganado las pías. Uno a cero. El trabajo del equipo rojo ya lo hizo. No debía perder. No debía empatar porque podía quedar afuera. Lo ganó con aquel golazo. De Ignacio Capodacua. Un capo el Nacho. Para darle la victoria al equipo rojo. Y aquí estamos con una de las grandes figuras de este partido. Con Ignacio Capodacua. Ganó de las pías. ¿Por qué lo ganaron esta vez? Porque jugamos bien e hicimos un buen partido. Había que sacar un buen resultado para ver si pueden clasificar de ronda. La verdad que sí. Había que sacar un buen resultado. Bueno, el gol que hiciste Ignacio, que lo está moviendo en la repetición, me decía, fue de suerte. Para mí no, pero bueno. Voy a tomar tu opinión. No, fue un golazo. Aparte el encargado de todas las pelotas. También los laterales los sacás muy fuerte. Sí. Bueno, por ser la figura te llevas la medalla gentileza de nuestros amigos de Casa Triunfo. La gorrita de Family, la remera de Patagonic. Las mejores hamburguesas que son las Beltrán. Y decime, ¿quién le dedicás ese gol y haber sido la figura de este partido? A toda mi familia y a mis compañeros del colegio y a mis compañeros de la Academia de Inglés. Bueno, felicitaciones Ignacio. Digo, vos, Axel, ¿con quién estás? Así es, Kike. Aquí me encuentro con la figura. Por el lado de Castelfranco estamos hablando de Felipe Camuzzi. Bueno, ¿cómo te sentiste tu segunda participación en el torneo? ¿Estabas nervioso? ¿Estabas tranquilo? Estaba un poco nervioso. Y sí, mi equipo jugó muy bien y hicimos todo lo que pudimos. Fue un partido muy parejo. ¿Cómo viste a tus compañeros? Lo vi bien. Estuvieron muy atentos. No les falta nada. Solo nos falta estar más atentos. Y el próximo partido contra el Cristo Rey nos va a ir bien. Está todo muy parejo en el grupo. Si tienen que ganar, clasifican, te tenés chance de trabajar en la semana. Bueno, ¿a quién le querés mandar un saludo por ser la figura del partido? Y quiero mandar un saludo a toda mi familia y a todos los amigos que me vinieron a ver. ¿Algún jugador que tengas como ídolo? Gonzalo Cruzader. Bueno, por ser la figura del partido, Felipe se va a llevar la medalla gentileza a Casa Triunfo, la gorrita de Familia de Emergencias, los premios Astros, la remera Patagonic y las hamburguesas más ricas que son las hamburguesas Beltrán. Volvemos con ustedes, chicos. Bien, fútbol en continuado por la pantalla de Canal 12. Mientras promotoras algunas bailan el Fortnite. Vamos a abrir la puerta para que se vengan a jugar despeñaderos. Y el conjunto de Villa Allende, Villa Allende y Despeñadero. Sentí que lindo el recibimiento, sentí que lindo vivimos el fútbol. Sentí lo que es el fútbol en estado puro. Espeñadero. Espeñadero y Villa Allende, Villa Allende y Despeñadero. Villa Allende. ¡Qué lindo que es el fútbol infantil, qué linda es la pantalla de Canal 12! Ya vamos a mostrarles a ustedes la indumentaria de uno y otro equipo. Pero ahora, ahora Roberto, es momento de conocer las formaciones. Francisco Peña, delegado. Javier Orozco. Mariano Pomazán. Los técnicos. Villa Allende. ¡Anuncia estos seis apellidos! Uno, Juan Pablo Gatti. Dos, Lorenzo Sanemeterio. Catorce, Santiago Bodo. Cinco, Octavio de la Colina. Once, Renzo Araya. Nueve, Manuel Arias. Fíjate del lado de adentro si le queda alguna. Señoras y señores, el equipo de Despeñadero. El equipo que tiene a Omar Krenvil como delegado, a Rodrigo Pagán como técnico. ¡Tiene estos seis titulares! Uno, Máximo Pagán. Dos, Sebastián Bulchi. Cuatro, Ramiro Malter. Diez, José Michis. Cinco, Nicolás Ramos. Nueve, Felipe Pereira. Vamos a mostrar, Enrique, por favor, la camiseta que debía utilizar. Cuando mostremos los bancos. Ah, cuando mostremos los bancos. Bueno, dale. Me parece que son varias publicidades. Primero vamos a los técnicos. Árbitro del encuentro. Es el señor Julián Peritone, 19 años, y le manda saludos a su novia Tiziana, que le manda un beso grande, grande. Hablan los DT, primero con Axel. Me encuentro con Javier Orozco, técnico por el lado de Villa Allende. Bueno, Javier, su debut en este año, ¿cuáles son tus expectativas y cómo ves al equipo? Bueno, el equipo lo vemos bien. Venimos entrenando de marzo. Y bueno, nosotros con la idea de que para los chicos sea una experiencia nueva y que se diviertan, disfruten y aprendan, más que todo. Bueno, el mayor de los éxitos y a disfrutar, Damián. Bien, como eran las camisetas muy parecidas, hubo un cambio de camisetas. Pero en toque, ahora Quique Ambrosino con los técnicos. Con Rodrigo Pagan, el técnico de Despeñaderos. Bueno, pasaron los nervios del primer partido, 2 a 2. ¿Cómo se enfrenta este encuentro? Y venimos con todas las ganas de clasificar a octavo. Si ganamos, pasamos. Y si tenemos otros resultados, esperar. Así que vamos a dejarlo mejor. ¿Balón practicado mucho? Sí, sí, bastante, bastante. Así que estamos a pleno. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Entonces, les contaba, como han cambiado las camisetas, los chicos de Despeñadero están utilizando una alternativa que le ha proporcionado Casa Casa Celeste con Vivos Azules, que le ha proporcionado el canal. Esta es la camiseta que iba a usar Despeñadero y queremos agradecer el esponsoreo de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Despeñadero, la Municipalidad de Despeñadero. Bueno, Eduardo Luso, todo para el agro. Tienen las mangas, la casona y Mercado Deportivo. Y detrás, en la espalda, Almacor. A todas esas empresas les agradece la institución de Despeñadero, la localidad de Despeñadero, que bueno, porque las dos camisetas son muy similares, en el sorteo tuvo que usar la alternativa. Señoras y señores, el cronómetro se echa a correr. Pinta y barca el señor Julián Peritone, ya está atacando Despeñadero, contra el arco que da espaldas al Club Valermo Bajo. Obviamente, contra el volador de los polacos, irá a buscar el gol el equipo de Villa Allende. Este es para reponer Araya. Atención, Renzo. Quería jugar el árbitro Pitaba Namar con infracción sobre el área de Despeñaderos. El equipo de Pagan tendrá el tiro libre. Atención, saldrá jugando a través de Máximo Pagan. ¿Cuál es la relación de Rodrigo, el técnico, con el arquero? El hijo. Muy bien. Ahí levanta Máximo Pagan. Largo balón que pica y se pierde. No había rozado nadie, por eso la salida será para Juan Pablo Gatti. El acento es como lo decías en la última A, Pagan. Porque de Pagan no pagan nada. Centro que viene, pelotazo que viene sobre el área. No, sobre el centro de la cancha, digo bien. Estaba allí Manuel Arias. Arias era el nombre del chico. El balón se va por un costado. Tengo tiempo para conocer suplentes. Aquí están los de Villa Allende. Luciano Ledesma, Román Feliciosi, Tomás Feliciosi, Nicolás Cochas, Camilo Díaz, Kevin Reartes y Tomás Rinaldini. Villa Allende. Esos son los jugadores Villa Allende. Ahí están tirándose a la mitad de la cancha donde rebotaban Santiago Bodó. El lateral que corresponde a Despeñadero. Allí donde está el cartel de Priti Limón. Priti Limón, nuestro sabor. Repone de manos. Atención. Lo buscaban en la cabeza a Felipe Pereira. El balón se va por un costado. Repone de manos otra vez Despeñadero. Gana metros por aquel sector. Sebastián. Sebastián para hacer la reposición. Este es Bulchi. Sebastián Bulchi. El lateral arriba, el vértice del área. El rebote no podía el gringo cuando cerraba por detrás de todos. Manuel Arias. La reposición de manos e instala el partido en ese sector de Despeñadero. Atención. Ya va a jugar de manos. Sebastián. La va a jugar Bulchi. Allí está. El 2. Propone de manos buscando la posición ofensiva del pibe Felipe Pereira. Otro lateral. Gana metros por este sector. Cambia de ejecutante. Más Ramos. El Nico. Ramos. Quería por allí. Trataba de dominar el 10. Y Michi que no podía. La recupera Manuel Arias. Ya pasa para Renzo Araya. Va a cubrir con el cuerpo. Araya que gana. Cubre con el cuerpo bien Sebastián Bulchi. Y la recupera y se viene la contra. Felipe Pereira. Le pica por el medio Michi. La recupera bien. La mató contra la línea. No se le fue Prato. Ahí está Ramos. El Nico. Qué buena jugada. Atención. Quería pero no podía. Felipe Pereira. Se recupera y el balón va por un costado. Ahora sí. Los suplentes de Despeñadero. Francisco Scatolini. Manuel Scatolini. Felipe Luso. Mateo Acosta. Y Santino Tavares. Ya estamos así completando toda la info. Lo que tenés que conocer de los protagonistas. De un partido más. Recordemos que Despeñadero ya jugó. Empató 2 a 2 con Luque. Bien. Y el que está haciendo su debut es Villallende. Sí señor. Así es por la zona D del interior. Bien. La pelota que va contra el cartel de Casa Blanca. La granja de Capilla del Monte. El complejo turístico orientado a la naturaleza. Donde van a ir los finalistas y semifinalistas. No. Los finalistas. Del interior y del capital. Claro. Los cuatro equipos que terminen como campeón. Su campeón de capital interior. Van a ir a pasar un fin de semana a Casa Blanca. La granja de Capilla del Monte. Este es Máximo. Pagan. Sassale jugando con garra derecha. De cabeza. Al final rechazaba Felipe Pereira. Impulsa hacia adelante y como puede Ramiro Malter. El lateral será para el capitán. Será para Lorenzo Sanemeterio. Cubre con el cuerpo. Pulch y se pasó de largo. Le queda la pelota a Manuel. Pegaba Arias. El rebote. Le queda Araya. Atención. Centro. Y está. Gol. ¡Arias! Gol. De Villa Allende. Gol de Villa Allende. Una gran jugada. Se juntó Renzo Araya con Manuel Arias. El centro vino al medio y le empujó el nueve. En tierra de goleadores. Manuel Arias. Arias para que gane Villa Allende. Estupendo el desborde del pibe Araya por la izquierda. Centro rasante. Solo para que Arias tuviera que poner la pierna. Arriba la clavó. Nada que hacer para el arquero. Otra vez encontraron de nuevo Arias temido en el área. Saltaron todos del banco. Se metieron en la cancha a festejar con Manuel Arias. En lo que es el gol que le da el triunfo. Y los acerca la clasificación a octavos. Está en su hábitat, ¿no? Arias. Sí. Está en su pariente. Claro, claro. Atención. Contra, ¿eh? Se arma la contra, ¿eh? Ay, no podía de la colina. Se alcanzaba a reponer por ese sector. José Michis. Contra el cartel de Bea, Bea. Supermercados. Bea, Bea. Bea, compras lo que querés en Bea, ¿eh? Y el precio que buscás. Desde abajo será la reposición para Máximo Pagán. Allí está el arquerito. Atención. Pierna zurda. No, pierna derecha. Perfil derecho para él. Al área va Felipe Pereira. Disparo largo buscando a Bulchi. Gana este lateral. El conjunto de Espeñadero. Al partido lo gana Villallende por 1 a 0. Recién lo hizo Manuel Arias. Lateral. El rebote para que saque Lorenzo Sanemeterio. Otra reposición de manos. Esta vez contra el cartel de Astros. Operador de turismo. Saca. Como puede. Santiago Bodo. Otra vez. Bodo. Larga pelota para que empiece a correr Renzo Araya. Se pierde por la raya. El tiro de Araya. Y por eso reposición de manos. Araya de costado. Claro. Señoras y señores. ¿Qué pasa acá? Estoy viendo acá en la cabina. Un montón de chiquitos jugando en las escaleras. Que se suben a esta cabina maravillosa. Ahora tenemos una escalera que no me va a dejar caer. Ajá. Claro. Yo no quería contarlo. Pero Prato se cayó de la otra escalera. Había completo terreno acá. Sí, señor. Araya. Renzo. El cabezazo arriba. Iba bien Máximo Pagán para quedarse con el cuero. Quiso estirar la contra. Pero no pudo. Ahora se rearma el esquema defensivo de Villa Allende. Que gana 1-0. Estamos en el 12. Somos el fútbol infantil. Somos el fútbol en estado puro. Roberto Prato en un ratito me cuenta. ¿Quiénes juegan en el tercer partido de hoy? Y atención que se viene José. Quería Vichis. Bien. Marcando atrás. Estaba Lorenzo Sanemeterio. Me parece que ganó un tiro de esquina. Despeñadero Prato. ¿En qué? ¿Quiénes juegan en un rato? En un ratito el hogar inmaculado y el Dante Alighieri estarán jugando. Muy bien. Ya le voy a pedir la programación del próximo programa que es el 16 de junio. Qué bárbaro. Ya estamos en el próximo domingo. La mitad del año ya. ¿Y sí? Mitad de mes y mitad de los meses. Y prácticamente mitad de campeonato. ¡Centro! No le tocó a nadie. Qué bárbaro, ¿no? No tocó a nadie. ¿Quién tiene para contarme, Quique, ya que tiene el micrófono en mano? Las indicaciones eran para Bulchi que no lo descuide Arias. Que esté bien pegado. ¡De las colinas! ¡De las colinas! ¡Gran pase! ¡Araya! El disparo de Lorenzo se fue apenas desviado. Lo tuvo Villa Allende. Tuvo una gran chance, Prato. Después del gol de Villa Allende pensé que iba a venir la reacción de Despeñadero. Si fue todo lo contrario. Está adormecido Despeñadero. Está golpeado. Está dolido después del gol de la apertura del marcador. ¿Está omnibulado? ¿Omnubilado? No, más que omnubilado, está nubilado. Este, el equipo de Despeñadero que intenta reaccionar pero solo con acciones individuales. Bueno, estamos disfrutando del desayuno de Alma Pan. La panadería de Despeñadero Alma Pan que está en Germán Butch. 69, 51 de Quintas de Arguello. Masa, factura, criollo. Estos criollitos, tipo cara sucia. Oh, qué bueno que están. Prato, no me dejo uno. ¿Cómo que no? Si hay cuatro. Sí. Butch, Michis. ¡José! ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero! ¡Qué tirazo de José Michis! Y Gatti. ¡Juan Pablo Gatti haciendo honor al apellido! Con mucha serenidad el arquero ante un remate tremendo de Michis. Empieza a aparecer, reitero, Despeñadero. Pero solo en acciones individuales como este tiro libre. Allí está San Emeterio. Abajo, Bodo. Bien lo hacía pasar de largo el número 10. José Michis empieza a aparecer el 10. Puede aparecer el fútbol de Despeñadero. ¡Faltá! ¡Ah, qué buen toque! Que se posteaba Araya con Manuel Arias. Cuando se juntan, se producen cosas buenas en ataque. Sí, Michis aparece, como decía Damián, pero demasiado solo. Falta la sociedad que hemos visto conformar con Pereira, con Ramos. Falta asociarse para llegar con más peligro y con más gente al área contraria. Primera variante del partido y también primera por el lado de Villa Allende. Se retira Renzo Araya, ingresa con la 10. Nicolás Cochas, auspiciado por Beltrán. Bueno. Se fue Araya, ¿no? Sí, que estaba haciendo un gran partido, ¿no? Sí, sí. Me parece que quieren ya meter mano en los cambios para ver qué puede resurgir en el juego Despeñadero, ¿no? Claro, claro. Lo decíamos recién. Ahí está. El cambio y seguramente la intención de meter más gente en la ofensiva, Quique. Sí, señor. Porque se retiró Ramiro Malter con la 4 en Despeñaderos. Ingresó Mateo Acosta con la 8. Cambio auspiciado por Casablanca. Recordemos que Mateo Acosta había convertido un gol en el partido anterior de Despeñadero. ¿Tiene algo que ver con Mario Acosta, nuestro jefe de piso? No, ¿no? Solamente comparte un apellido. Exactamente. Bueno. Se desprotege un poco en el fondo. Tranquilamente Mario podría ser el abuelo, ¿no? Sí. Y no solamente. Sí. Decíamos, se desprotege un poco en el fondo porque queda Bulchi solo en el fondo. Como único defensor. Y solo el número 5, Nicolás Ramos, para colaborar en esa función. Los demás, todos jugadores de ataques en Despeñadero que intenta rápidamente empatar el juego. Me pueden seguir en Instagram como Damián Piazzi. A usted Roberto Prato, ¿cómo lo pueden seguir? Roberto Carlos Prato. Bien. Al menos en mi caso subo información que tiene que ver con el fútbol infantil. Si no, el fútbol infantil tiene estas plataformas. Nos encontrás en Facebook como Fútbol Infantil, Canal 12, también en Instagram y en www.futbolinfantil.com.ar. ¿Tenemos canal en YouTube? Obviamente se suben todos los partidos para que puedas verlo. Si te pariste algún programa, que si pasó eso, estuvo muy mal. Sí. Bueno. No, esto lo pregunto porque a veces a mí por privada me mandan mensajes. O sea, ¿cuándo lo suben al partido? Y bueno, Damián Reina y Agustín Careto, que son nuestros encargados en redes sociales, ellos van subiendo rápidamente, apenas pueden, los partidos de cada domingo. ¿Sí? Hay que esperar unas 48, 72 horas y ya están las imágenes de los encuentros en nuestro canal de YouTube. Atención. Va a cerrar por aquí el sector, Bulchi. Uh, ¿no fue con la pierna para adelante Arias? El árbitro dice, siga. Por eso la salida será para Máximo Pagán. Ya tenemos tiempo cumplido. Saldrá jugando Máximo, saldrá jugando Despeñadero. Ahora no hay tiempo para más. Infla los cachetes, está el fuera Kiko. Julián Peritone. El árbitro dice que ha terminado la primera etapa. Con gol de Manuel Arias, Villasen de uno, Despeñadero cero. Volvemos por la pantalla de Canal 12. La sonrisa de Valen. Y estas extraordinarias hamburguesas. Hamburguesas Beltrán. Roberto, a tu fiesta o evento no le puede faltar el delicioso sabor de hamburguesas Beltrán. Entra a www.hamburguesabeltran.com.ar O podés llamar al 475-0602. ¿Vio esta cajita de Beltrán? Las Beltrán, Marc, Prato. Espectaculares, las gourmet. Sí, señor. 120 gramos de gran calidad. Saludos grandes para el amigo Mario Priotti. Y a todos los amigos de Hamburguesa Beltrán que nos acompañan desde hace muchísimos años. Ahora sí, muchachos, al fútbol. Nos metemos de lleno a la cancha. Arranca el segundo tiempo. ¡Gana Villa Allende 1-0! Está ganando el equipo negro, el equipo de camiseta oscura. Que sacó ventaja en los primeros minutos en la parte del juego que era más equilibrado. Porque había un juego interesante de ambos equipos. Ese gol le trajo toda la tranquilidad a Villa Allende y todos los nervios juntos a un despeñadero que ya no pudo encontrarse. Que se encontró nervioso, que estuvo impreciso y que no pudo encontrar las variantes para llegar al arco contrario. Solo un par de arrestos individuales lo pusieron de cara al empate, pero nada más. Pero colectivamente el equipo prácticamente no lució como lo habíamos visto en el partido inaugural. Veremos qué pasa en este segundo tiempo con más delanteros en cancha y un equipo mucho más ofensivo que ha puesto despeñadero. El Santi Bodoque sacado por un costado. Habrá una variante y de paso te pido, los cambios en Villa Allende. Así es. Iniciaron el segundo tiempo sin variantes. Esta es la segunda del partido. Se retira el 9 autor del único gol. Manuel Arias ingresa con la 13. Kevin Reartes auspiciado por Family. Bueno, recordemos que esta es un área protegida de Family Emergencias. Que por emergencias podés llamar al 423-1100. Y si no ingresá en www.familyemergencias.com Y conoce los beneficios de esta empresa que cuida tu salud. Family Emergencias. Centro que viene, cabezazo del pibe Nicolás Cochas. Que entró en el segundo tiempo, el balón desviado. La salida será para el cajito máximo pagana. Con este resultado, ¿cómo está quedando el grupo, chicos? Está quedando como líder Villa Allende porque despeñadero se igualó 2 a 2 ante Luque. Ah, bien, 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 bien. Claro, quedaría, si pierde despeñadero, quedaría muy colgando de un hilo, ¿no? Casi afuera. Dependiendo del último resultado. Claro, claro, claro. Ni más ni menos. De todos modos, qué grupo parejo, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy parejo, Prato. Porque empataron. No, no, pero aparte, este partido también es sumamente ajustado. Claro, claro, va 1 a 0, ¿no? O sea, es un nivel parejo de los tres equipos. El lateral de Octavo y de la Colina. Este Reartes. Kevin. ¿Un saludo para el Gastón? Para el Gastón Reartes. Claro, sí, señor. Que se ponga bien. Astros, operador de turismo, le regala a todos los que vienen acá al predio Canal 12, acompañando a los chicos, un papelito para que lleguen con sus datos. Y hay un sorteo a fin de año, Roberto, de un viaje para dos personas, con todo pago a Brasil. ¡Oh, Brasil! ¡Heroz, país bailando, todo mundo! Pepe, 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 pepe. Pero no puedo adelantar más. Un viaje, capaz que a la costa, capaz que a Carlos Pan. ¿Nosotros podemos ir? No, no, solamente el relator y el comentarista. Sebastián. Bulchi. La reposición del costado. ¡Atención! Este es el Seba. La pelota desviada. Mencionamos una variante que hubo en Despeñaderos. A ver. Se fue Nicolás Ramos, con la 5. Ingresó Felipe Luzo en Despeñaderos, auspiciado por Alex Animaciones Infantiles. Claro, en el arranque del segundo tiempo, ¿no? Sí. ¡Bodó! Y Bodó, Bodó. No podía con De la Colina tampoco. ¡Atención! Ahí lateral. Quiere el conjunto de Villa Ascende. Se prepara para la contra de Despeñadero. Ahí está Cochas. Cochas. Bodó. Se viene Bodó. Bodó, que quería probar al arco. ¡Gol! 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 Del Santi. Gol de Santiago Bodó. Bodó apareció en excursión ofensiva. Metió un zapatazo. Rozó en alguien. Quedó desairado. Máximo Pagán. El balón fue tras el roce para un lado. El arquero para el otro. Y la definición de Santiago Bodó, con suerte incluida. Para que gane Villa Ascende 2 a 0. Lo hizo el Santi. Y Bodó, Bodó. Ahora sí, para que termine jugando más tranquilo aún. Villa Ascende saca una luz más de ventaja. Le baja la moral a un equipo que ya estaba caído. Que no tiene reacción y pone a sumerse el resultado para empezar a trabajar el partido en los últimos minutos. Un golazo. Una gran intención que se ensució sobre el final. San Emeterio. Atención. Reartes. No podía con Bulchi. La tiraban por un costado. El lateral ofensivo corresponde al conjunto de Villa Ascende. Antes tendrá dos cambios. Dos variantes. Se retiran Octavio de la Colina y Nicolás Cochas. Ingresa con la 4 Tomás Feliciosi. Y con la 6 Tomás Rinaldi. Perdón, Rinaldini. Tomás Rinaldini. Bueno, muy bien. Gracias. Chicos, apretamos en toda la cancha. Te escucho, Quique Ambrosino. Que sigan intentando los chicos de Espeñaderos por los costados. Pero que no se detengan, que se deleren. ¿Y usted qué tiene para contar, Don Bicic, después de esto? Espérdeme. Porque se va a venir el lateral. Seguramente. Yo veo sobre el área. Centro a la olla. Atención. Saca. Revienta. ¡Gol! San Emeterio lo pudo. ¡Gol! De Espeñaderos para que lo grite. Manuel Escatolini. Lo damos en positivo. Se lo doy a él. Al 6. A Manuel Escapolini. El disparo al arco. Y devolvió gentilezas. El roce. Y el balón a la red. Pegó en Lorenzo. Pero el gol en positivo es de Escatolini. 2 a 1 el juego. Cuando no aparece el fútbol. Cuando no aparece el juego asociado. Hay que probar de lejos. Pareció decir Escatolini. Le dio con dureza. La pelota rebotó. En el pibe número 2. Para cambiarle la dirección a esa pelota. El arquero que ya se había jugado a un lado. No pudo. Dramatismo para los últimos minutos del juego. Desahogo en todo el banco de Espeñaderos. Que mete una variante. Cambio de arquero. Se retiró Pagan. Ingresó Escatolini. Francisco. El primo de Manuel. Bueno. Ahora es otro partido de acá al final. Porque cree en sí mismo de Espeñaderos. Y lo va a buscar. El gol lo animó. El gol le cambió el rostro. El gol le cambió la cara a un equipo que va a buscarlo. Se va a venir el lateral. Llovido sobre el área. Atención. Van varios. El gringo. Santiago Bodó para rechazar. Muchachos. Vamos a elegir figura. Ataca Escatolini. Va Manuel. Juega de manos. Lo buscaban a José Mischis. Trata de sacar como puede Bodó. Atención. Tu figura, Quique, por favor. Me voy a quedar con Manuel Arias en Villa Allende. Y por el lado de Espeñaderos a José Mischis. Lateral. Arriba. Uy. Cerquita del palo. Hizo vista el otro. Escatolini del partido. Saldrá jugando el 12. Tu figura. Por favor, Axel Bicic. Por el lado de Villa Allende me quedo con el capitán Lorenzo Sanemeterio. Y por el lado de Espeñaderos también con Mischis. Bueno, ya le pido a Roberto Prato su figura. Cuando quería, pero no podía. El pibe Mateo Acosta. ¡Aprueban al arco! El disparo de José Mischis. Atrapó, conjuró bien Juan Pablo Gatti. Coincido con que Mischis fue la figura de Espeñadero. Me gustó mucho el trabajo del 10. Que luchó incansablemente y además tuvo las opciones más claras. En el equipo de Villa Allende. Villa Allende me voy a quedar con el 14. Santiago Bodó. Bueno, yo coincido con usted. Santiago Bodó para mí fue el más importante jugador de Villa Allende. Y con estos dos votos ya es la figura. Choque el mano. Bien. Choque el 5. Ahí está. Choque y puño Prato. Choque y puño. Ah, cierto. Como los chicos. Ahí está. Y la figura de Mischis ya está por mayoría de votos. Le voy a poner un votito yo a Sebastián el Bulchi. ¿Sí? Sebastián. Sebastián Bulchi. Bueno, se va Mischi la figura de su equipo. Sí. En Espeñaderos. Ingresó en su lugar Santino Tavares con la 3. Aupizado por Astres. Falta, falta del 8. Feliciosi. Caí el arquerito. La salida será para Escatolini. Hubo una variante también en Villa Allende. Se retiró Kevin Reartes. Ingresó con la 8. Román Feliciosi. Primo de Tomás Feliciosi. Bien. Saca el arquero. Escatolini. Atención. Quería girar Felipe Luso. Gana este lateral. Y van a ir todos, ¿eh? Y van a ir todos. Atención. Lateral. Ya lo va a hacer el 3. Ya va a jugar de manos. El pibe Santino Tavares. Queda bollando. Sebastián. Falta sobre él. Sí, señor. Sí, de Feliciosi. Falta del número 8. Uy, le debe dar al arco. Tiene que ir todo. Despeñadero en busca del empate. Bueno, Feliciosi fue. Pidió disculpas. Sí, muy bien. Lo levantó al rival. Muy bien. Muy bien, Feliciosi. Por la conducta deportiva, ¿eh? El pedido del banco, ¿no? Metela al área. Fue el pedido del banco. Va todo Despeñadero en busca del empate. Y es un tiro libre muy, pero muy peligroso. Va a ir Mateo y va a darle a Costa. Tomó aire como los rugbyers. Se acomodó para el perfil sueldo. Dos en la barrera. Un montón en el área. Va el rebote en la barrera. Otro reporte. Tiro al arco. Y el rebote en el 6. Y el rebote en el pibe Rinaldin. Y después el zapatazo a las manos de Gatti. El partido se ha puesto tremendo en el último minuto. Le pegó mejor en la pelota en juego que en la pelota detenida. Costa. Remate furibundo. La sacaron casi en la línea los defensores. Lateral de Bulchi. Va a buscarlo. Con vergüenza deportiva Despeñadero. Ahí va la lucha. Trata de salir. Bodó la tira por un costado. Atención. Lateral será una de las últimas. Ya juega de manos. Tabárez. Le queda la pelota al 7. Prueba el arco. El disparo de Felipe Luso a las manos del arquerito. Juan Pablo Gatti se defiende con la pelota. Villa Allende. Que no puede salir del fondo. Intenta, pero ya no hay tiempo. No hay tiempo para más. Ya lo dijo don Roberto Carlos Prato. Ha ganado Villa Allende. 2 a 1. El partido decididamente se puso emotivo sobre el final. Cuando vino el descuento de Despeñadero en el tiro de Scatolini. Los chicos creyeron en sí. Lo llevaron por delante a un Villa Allende que ganó gracias a los goles de Manuel Arias. Y de Santiago Bodó ha debutado con triunfo la Villa. Me encuentro con Santiago Bodó, figura por el lado de Villa Allende. Bueno Santi, un partidazo. Ganaron. ¿Cómo te sentiste vos? Muy alegre y quiero agradecerle a mi familia por venir a alentarme. Bueno, hiciste un gol, ¿te acordás? ¿Me lo podés contar? Sí. Está lateral. Rechazan. No me acuerdo a quién me paso y le pegué al arco, rebotó en un defensor y fue gol. Bueno, ¿cómo viste a tus compañeros y cuáles son tus expectativas para el próximo partido que ya casi están clasificados? Mis compañeros me parecen muy, muy buenos y agradezco a los profes por venir a ayudarnos a jugar. Bueno, un agradecimiento, saludos para tu familia, para los profes. ¿Algún jugador que tengas como ídolo? Eh, más chera no. Más chera no. Bueno, Santiago, por ser la figura del partido, se va a llevar la medalla Gentiles a Casa Triunfo, la gorrita de Family Emergencia, los premios Astros y las hamburguesas más ricas que son las hamburguesas Beltrán. Quique, te paso la pelota. ¿Con quién estás? Con José Mischi, la figura de despeñaderos. Miré el aplauso de toda la tribuna. Jugaste una barbaridad. ¿Por qué pensás que no se pudo? Eh, no sé. Eh, no sé, nos faltó meter las pelotas que teníamos y... También fue un gran rival Villallende. Bueno, ahora hay que esperar resultados. Sí, tendría que ver cómo sale Luque y Villallende. Ojalá que vayan a Villallende. Las posibilidades están abiertas. Mirá, por ser la figura te lleva la medalla Gentilesa de Casa Triunfo, la gorrita de Family, la remera Gentilesa de Patagón. Y contame, ¿con quién viniste? Con mi papá, mamá y mi nona. Bueno, y ser la figura, ¿a quién se lo dedicas? Eh, a todos los que nos vinieron a ver y a todos mis compañeros. Bueno, felicitaciones por ser la figura de despeñadero, José. Y ahora volvemos con ustedes que se viene el último partido del fútbol infantil. Bien, fútbol incontinuado por la pantalla de Canal 12. Qué bien que lo estamos pasando. Fútbol incontinuado. ¡Atención Córdoba Capital! ¡Que se abre la puerta para ir a jugar! ¡Mirá, qué lindo Roberto! ¡Está nevando! En el sector celeste y blanco, ¡está nevando! Ahí van los equipos a la cancha. El Dante Alighieri, el Hogar Inmaculada. El Hogar y el Dante. Un gran partido por delante. Camiseta celeste con vivos blancos. Sí, estoy rapeando así. Ah, muy bien, soy, ¿eh? Tipo Londres. Sí, sí, sí. Pantalón celeste, medias blancas para el conjunto del Hogar Inmaculada. El Dante Alighieri, todo de azul para poner en escena un partido más en el fútbol infantil. Aquí están para presentar el Hogar Inmaculada Guillermo Bustos. Ha llegado Marcelo López, el técnico. Y estos seis aspecidos. Uno, Renzo Piano. Seis, Tomás Dávila. Cuatro, Alejandro Pereira. Cinco, Emiliano Micucci. Ocho, Genaro D'Amico. Siete, Bruno Casiva. El Dante Alighieri, el equipo que hoy viste de azul. Tiene Lucas Espinosa como delegado. Como técnico a Gonzalo Marina, Marcelo Camardo. Y estos seis titulares. Veintiuno, Felipe Dagliano. Seis, Luciano Romanucci. Ocho, Jeremías Martín. Siete, Tiziano Volati. Tres, Ari Huete. Diez, Gastón Pando. Ya están presentados los jugadores de uno y otro equipo. Recordemos, autoridad del partido, chicos. Es el señor Julián Peritore, de buena actuación, 19 años. Y del Sindicato de Árbitros de la República Argentina. A ver, para pasar el limpio. El número seis de Dante Alighieri es Luciano... Romanuti. Romanuti. Sí, señor, como lo dijo Roberto. Bueno, y el número tres, ¿cómo es el nombre? Ari. Sí, como suena. Bueno. Ari Huete. Ari. Bien. Bien. Bueno, ahora sí, un toque rápido. Palabra de protagonista con los técnicos. Ya lo veo, Axel. Me encuentro con Marcelo López, técnico por el lado del hogar. Bueno, ¿cómo se entraron de la semana luego del primer partido? ¿Cómo ves a los chicos? No, bien motivados los chicos. Con ganas de mostrar una mejor imagen del primer partido. Bueno, a divertirse y el mayor del éxito para el partido. Muchas gracias. Vamos a ver cómo se da, Damián. Sí, señor, al Kike Ambrosino. Saltamos rápido. Con Gonzalo Marine, técnico del Dante Alighieri. Bueno, contame, ¿cómo están los chicos para hoy? Muy bien, muy ansioso. Nos hemos preparado durante mucho tiempo. Y no quiero dejar de pasar el momento para agradecerle y felicitarle a los chicos. Y también un saludo muy especial a los chicos que quedaron afuera. Porque somos muchos. Así que, bueno, esperemos que sea un muy lindo partido. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que hacen el fútbol infantil. A la gente de Barbería Roca Negra. Que nos emprolija, nos corta el pelo. Nos hace... En el caso de Roberto, mirá la barba candado impresionante. Casi magia. Sí, nos pone excelentemente bien para estar presentados en la pantalla del canal más importante del interior del país. Canal 12. Y el fútbol infantil que se pone en marcha. Y con ese tiro hacía su presentación el pibe número 10 del Dante Alighieri. Me refiero a Gastón Pando. Es chiquito el arquero, ¿eh? Renzo Piano. Diga bien, piensa. Alighieri, Alighieri. Alighieri. Che, ¿qué categoría es Renzo Piano, el arquerito de Logra Inmaculada? Recordemos que está jugando tope de edad 2008, ¿no? Chiquito, de tamaño físico. Sí, de tamaño, sí. Es 2008, Damián. Ah, bien. 2008, mirá vos. Bueno. Atención. Se viene el Dante Alighieri. Ahí quería Pando. La marcación hasta allí para rechazar del pibe de Logra Inmaculada. Nos vamos familiarizando con los jugadores. El que sacaba es el pibe Emiliano Mikuzzi. Emiliano que tiene la número 5. Lateral que ya hacía Ariwed. El cabezazo en la mitad de la cancha de Jeremías Martín. La pelota que va a picar para que salga el arquerito a jugar con el pie. Me refiero a Felipe Dagliano. En la mitad de la cancha. Lucha y gana Alejandro Pereira. El que recupera es Jeremías Martínez. El que la tiene ahora es Tiziano Volati. Se viene con la pelota Volati. De abajo la marcación para tirarla por un costado. Había sido efectiva de Bruno. Casi va. Ahí lateral. Vértice del área. Atención. Quiere macarse con el cuerpo. Quiere girar. A ver qué hace Pando. Limpia atrás para que revienten de frente. No podía llegar a esa pelota Ariwed. Y la tiene en el fondo Luciano Romanuti. Y juega hacia adelante. Quería buscarlo a Jeremías Martín. La perdieron. Se viene la contra. Atención. Qué gran jugada personal. El disparo del pibe número 6. Tomás Dávila. El rebote para que recupere ahora el Dante Aguilieri. ¿Qué tiene? No. No es el Dante. Es el hogar inmaculada. ¿Qué tiene? Este banco de suplentes. Facundo Ceballos. Jeremías Pizarro. Maximiliano Rodríguez. Santino Vázquez. Abel Abaca. Y Salvador Mori. En la mitad de la cancha la recuperan. El disparo había sido de Bruno Casiva. Ya la tiene el arquitecto Dagliano. Felipe. Felipe. Jugaba a la posición de Luciano Romanuti. La pelota se iba por un costado. Laterales para Romanuti. Le dice Arihuet. Déjame a mí. Y ya la tiene. El que tiene el número 3 en la espalda y el pantalón. Se adelanta Tiziano Volatik. También Gastón Pando. Pando. De cabeza. Jeremías Martín. Tirándose adelante. El que limpia desde el fondo es Tomás Dávila. Y Roberto Prato dice esto en poco más de 2 y medio. Un partido parejo, desordenado, deslucido por el momento. Solo con un par de apariciones individuales. En ambos casos. Para que el partido tenga una paridad total hasta el momento. En un ratito apretamos en toda la cancha. Ahora irá a tener al prelogar. Que tiene el banco de suplentes que hace un ratito le contábamos. Ahora sí tengo tiempo para conocer los suplentes del Dante Alighieri. Mateo Gobato. Mateo Larroque. Pedro Rolán. Mateo Patoki. Lautaro Griboff. Santino Pizzi. Lautaro Busch. Valentín López. Pando, 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 Pando. Tapó el arquero. Queda por así bollando. Le pica el 7. Saca Casiba. Apaga el incendio. Gran tapada del Renzo Piano. Casi, casi Pando. Una gran jugada individual del número 10. Se sacó uno de encima. Tremendo zurdazo. Gran tapada del pequeñito el arquero. Para salvar su valla apareció el Alighieri. En la faz ofensiva y llegó con peligro. Pando que gría. Devolvía de cabeza y como puede Genaro D'Amico. Este es el pibe Luciano Romanuti. Adelante para Ariwet. Ariwet. No podía. El disparo de D'Amico. Allí queda. Para rechazar y la tira contra su propia línea. Tomás Dávila. Ya será el tiro de esquina para el equipo del Dante Alighieri. El equipo ítalo-argentino que va a buscarlo. El balón cruza todo el frente del arco. Y va a reponer desde este lado el equipo al Luis Celeste. Aparechamos en toda la cancha. Dale Kike, embracido. Me faltó completar con Salvador Prato. Que es el último jugador suplente del Dante Alighieri. Prato. Salvador Prato. Vamos. Vamos. Tiene algo que ver. Ah, no, un Prato. Atención, se viene D'Amico. El disparo. El disparo. El disparo de Jeremías Martín. Y en la atajada monumental de Renzo. Qué bien que atajó Piano, eh. Segunda tapada. Segunda aparición del 1. Extraordinario. Dos remates muy complicados. Difíciles. Contuvo y sostiene el 0 en su valla. Y retiene la pelota Tiziano. Quiere volar a ti, pero no puede. Quiere sacado por un lado es Tomás Dávila. Y este es el aporte de Axel Vizit. Allí abajo. En el banco de los agres inmaculados le piden a sus jugadores que sean fuertes en las marcas e intenten mantener la posesión de la pelota. Disculpe muchachos, pero no escuché si dijeron cuál es el otro equipo del grupo. Es el corazón de María que le había ganado a los agres inmaculados por una amplia diferencia. 11 a 0. Así que los agres inmaculados obligados a ganar. Sí, 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 sí. No le queda otro. Obligado a ganar. Zona C de la capital. Bien. Bueno. Y no lo está pasando bien, eh, los agres inmaculados. No, no lo está pasando bien, juega mejor el Dante Leguieri que se ha adelantado en el terreno, que maneja el partido y que maneja el terreno porque ocupa campo contrario, se refugia en el fondo el equipo del hogar. Romanuti, cura errores. Romanuti, Luciano buscando hacia adelante a Volati. La recupera en el fondo Tomás Dávila. La va a perder. La marcación, Sergita. Era de Tiziano Volati. Y, ¿hubo falta o tiro libre para, hubo falta, digo, para el hogar inmaculada, favor o contra en contra? No, 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 me parece que lateral nomás, eh. Sí, lateral. Ha quedado sentido, eh. Dale, lateral. Quedó sentido en el forcejeo con el número 7, con el pibe Volati, pero no hubo falta. Bien, Tomás Dávila, que ya está bien, ¿no? Bueno, atención. Lateral. Volati. Arihue. El cabezazo, ahí está. Ah, sacaba justo cuando metía el frentazo a Pando. La alcanzaban a tapar entre el arquero y el defensor. Pelota al córner. Tiro de esquina. Antes un cambio. Primero variante del partido por el lado del hogar inmaculada. Se retira Bruno. Casiva ingresa con la 10. Santino Vázquez, auspiciado por Casacorujo. Empieza a acumular méritos el equipo de Lali Yeri para ponerse en ventaja. Centro de Pando. Oh, los puños del arquero. Los puños del piano. Lo tocó justito con una tecla. Para que el lateral sea para el equipo azul. Volati. La sacaba como podía el pibe. Genaro D'Amico. Contra el cartel de Celsius. Instituto técnico de oficio será la reposición de manos. Atención. Lo busca el Dante Alighieri. Arriba. Por así queda bollando Volati que no podía. Arihuez, Volati. Tapaban justo Pando. Engancha Pando y pega. Engancha Pando y pega. Rebotaba la pelota en última instancia en Tomás Dávila. Se pone contra Subaya el hogar inmaculada. Resguardando al algerito Renzo. Juega bien este Pando. Porque intentó salir. Centro. Pratito. Perdóname. Volati. Arihuez. Volati. La tratan de rechazar. Volati. Afuera. Ahora sí, Prato. Sí, te decís que juega bien Pando. Porque en el medio del borbollón fue el único que puso la pelota bajo la suela. Intentó salir de esa zona caliente para clarificar el juego. El 10 es el Estratega del Azul. Este es Romanuti. El que queda como último hombre. Ya se adelantó Arihuez. Ya se adelantó. También Jeremías Martínez. Arihuez. Pase profundo. Buscando a Gastón. Pando. Pando. Y el arquero. Pando y arquero. Renzo Piano. Renzo Piano. Para acariciar el balón con la mano izquierda y mandarlo al córner. Atención. Se viene con todo el Dante Alighieri. El centro está. Sacaban en el primer palo. La rechazaba Emiliano Micuzzi. ¿Cómo se vive en el banco del Dante? Con muchísima intensidad. Muy conformes por el adelantamiento del equipo. Lateral. Lateral. Es ofensivo. Devuelve de cabeza el conjunto del hogar. Arihuez. Abre para Pando. Tiene ángulo de disparo. Lo marcaba muy bien. Lo marcaba muy bien. Y rechazaba por un costado el defensor del hogar inmaculada. La pasa mal el hogar. Se vienen todos. Se vienen. El que había rechazado era Pereira. Allí está Pando. Volati. El arquero al córner. El arquero al córner. Pero una vez más, Renzo Piano. ¿Cuántas dificultades vive el hogar inmaculada? Sí, salvo por la enorme actuación de Piano. El equipo solo se defiende. Piano. Después del centro. Atención, Arihuez. El árbitro dice que hubo infracción en ataque. Las salidas para el hogar inmaculada. Que respira Axel. Indicaciones por el banco. Lo mandan a Alejandro Pereira. Que lo marca personal al 10 del adante. Que es Gastón Pando. El saludo especial para la gente de Dale es tu botín. La posibilidad de seguir haciendo goles. Cuando vengas al predio de Canal 12 los domingos por la mañana. Traete ese botín. Esas zapatillas de fútbol que ya no usás. La pelota de fútbol. La camiseta que ya no usás. Porque va a llegar a escuelitas vulnerables de fútbol. De la mano de Walter Smith y todo su equipo. Dale a tu botín la posibilidad de seguir haciendo goles. Seguilo en redes sociales. Y en la Fundación Pueblo Rugby. Por el tercer tiempo en el fútbol. Hablando justamente de los valores. El próximo domingo con el Tano Spalina. Con el Seba Brusco. Centro que viene. Atención. Viene el arquero Renzo. Bien Renzo Piano. La sacan desde el fondo. El que la cubre. El que la tiene. Es el número 2. Mira el zapatazo que metió. Tapó el arquero. Y es tapando. Gol. 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 Del Dante Alighieri. El zapatazo notable. El 2. Hizo. Recién ingresado Valentín López. 1, 2, 3. Jueguitos. Le metió un sablazo arriba. Renzo Piano. Calculo bien. Pero en el rebote. Quedó bollando. No ayudó nadie. Y apareció Pando para marcar el gol. Después de que Renzo había desactivado la bomba. Estupendo lo de López. Que recién entraba al juego. Hizo jueguito. Pero jueguito raro. Vio con la parte interna de la cara del botín. De su pierna derecha. 3 jueguitos. Le dio con fuerza. Sabiendo que en frente de un arquero de estatura baja. Todo el esfuerzo de Piano. Que sacó la pelota. Pero claro. Solo. Como decía Damián. El descuido defensivo. Lo deja solo al autor del gol. Para marcar la apertura. Excelente carta de presentación de Valentín López. Que recién ingresaba. Por Tiziano Volati. Gran festejo de gol. En el banco del Dante Alighieri. Llevó golpeado Renzo. ¿No? Salió golpeado. Ingresó Facundo Ceballos. En minutos. Te cuento cómo está. El esfuerzo. ¿No? El esfuerzo del pibe. En el retroceso para cachetear la pelota. Y me parece que allí se sintió. Claro. Cayó medio con la cola y la espalda. Así, ¿no? Alguien que había sostenido el cero en su valla. Y que había sido infranqueable hasta el momento. Figura de los primeros minutos. Sin duda. Logró mantenernos el equipo hasta los 13 minutos con la valla invicta. Sí, claro, claro. Con mucho esfuerzo. Bueno. Se veía. Se veía venir que Dante Alighieri lo había rincorado. Pero bueno. Tiene un tiro libre Micuzzi. Ojo que le pega bien Emiliano. A mí le pega bien. Se adelanta todo el equipo de Logar Inmaculada. Sí. Para llevar tranquilidad. Renzo se encuentra en óptima condición. Le duele mucho la espalda y la cintura cuando cayó después de la taja. Claro, claro. Lo que marca. Le va a dar Micuzzi. Atención. Pierna derecha. Micuzzi. Por abajo desviado. La salida es para el querido D'Agliano. En las últimas imágenes del primer tiempo. Hay un partidazo en las tribunas también. Se está cantando de una manera impresionante en este partido. Devuelve de cabeza y como puede Tomás Dávila. Atención. A ver si se anima el Logar Inmaculada. Necesita al menos el empate. Para pender de un hilo en la clasificación. Digo. Y después esperar que el corazón de María le propine una gol. Al dante Ligieri, ¿no? Se adiciona en 30 segundos más, Damián. Centro. Bien. Disparo el arco. Ahí está Micuzzi. Y el arquero que atrapa bien D'Agliano. Seguro le echa el cuerpo al balón. Se queda con ella. El que viste de naranjita. Este es Valentín López. Tiene mucho tiempo para recorrer la pelota, ¿no? Sí. Ahí viene Jeremías. Traba bien Dávila. Pero es muy claro López. Claro. Le dan el espacio que él necesita. Y es muy clarito en la salida con la pelota. Hasta el 2. No entiendo por qué estaba en el banco de suplentes. López. Pando. El arquero. Atención, Pando. Casi, casi, ¿eh? Es más grandote físicamente que Alejandro Pereira. Y es categoría 2009. ¿Quién? ¿Pando? Sí. No, perdón. Facundo Ceballos. Estaba hablando del arquero suplente. Saca Facu. El árbitro dice que ha terminado el primer tiempo. Chicos, a refrescarse. A hidratarse. Con Kun Agua. Agua mineral. Kun Agua. Kun Agua es la bebida oficial del fútbol infantil. Con Kun Agua nos vamos al descanso. Volvemos por la pantalla de Canal 12, señoras y señores. Junto a Roberto Carlos Prato analizamos por qué gana Dante Alighieri 1-0 con aquel gol de Pando. Deberíamos analizar por qué Alighieri gana solo 1-0. Porque ha sido mucho más que su rival. Porque ha jugado mejor. Porque ha hecho la diferencia exigua en el marcador pudiendo haber marcado varios goles más. La explicación es la actuación de Renzo Piano. Y de algunas deficiencias en la definición que no le permitieron a Alighieri ponerse en ventaja antes y estirar la diferencia. Simplemente ese ha sido el argumento con el que el Dante Alighieri ha jugado este partido. Se plantó en el campo contrario, manejó el juego, manejó la pelota, lo llenó de dudas al rival. Y lo llenó de situaciones de gol que resolvió el pibe Piano. Chicos, le hago una pregunta. ¿Puede ser que la camiseta del 6 de Tomás Dávila diga atrás otro apellido? En el hogar inmaculado, ¿no? En el hogar inmaculado. Porque yo no tengo acá el hogar inmaculado al 6, como Tomás Dávila. Pero me parece que dice Salcedo, Salguero, algo atrás en la espalda. Después no chequemos bien que sea él. Contra Cartel de la Muneza Beltrán, va Valentín López. Arriba el cabezazo que rechazaba Santino Vázquez. Cubren con el cuerpo. El que le entraba ese balón. Damián. Es el número 5. El recién ingresado en el Dante Alighieri. Me refiero a Salvador Prato. Sí. El 6 se llama Tomás Dávila Salcedo. Pero el apellido que más usan es Dávila, así que está bien. Doble apellido, bien. Doble apellido. Bien. Bien, bien, bien. Abaques el 2. ¿Cómo fueron los cambios después de esto? Uy, qué cerquita que estuvo de Yaparla. El ingresado número 13. Lautaro Buch. Decime los cambios en el Dante Alighieri, por favor. Cuatro variantes. Cambio de arquero. Se fue Dagleano. Ingresó Mateo Gobato. Y también se fueron Martín, Güed y Pando. Lo ingresaron Pedro Roland, Lautaro Buch y Salvador Prato. Guarda que entró Prato, eh. Guarda. Guarda que puede tirar. Será un Salvador. Guarda que entró Prato. Guarda. Valentín. Ya te pido los cambios en el otro equipo. Ah, qué buen tiro que venía el arco. Es que juntando a Salvador Prato había errosado en alguien cuando volaba el arquerito. Volvió Renzo Piano, ¿no? Así es. Volvió Renzo Piano e ingresó con la 2 Abel Abaca. Prato. Prato. Pegaba en piano. La pelota se va al correr o al lateral. No la alcancé a ver de aquí. Muy pegadito a la línea. Para el colmo el árbitro está solo, eh. No, no tiene jueces de línea que le ayuden. Pero para mí es el córner, ¿vos sabés? Parece que fue córner, ¿no? A ver. Un cambio en el hogar. Es córner, eh. Así es. Primero un cambio en el hogar. Se retira con la 5 Emiliano Micuzzi. Ingresa con la 9 Maximiliano Rodríguez. Auspicio por Barbería Roca Negra. Maximiliano Rodríguez. ¿Estás seguro vos? Porque dice Brito en la espalda. Sí, es Maximiliano Rodríguez. Bien. Rodríguez Brito. Debe también tener doble pedecito, yo te verigo. Por ahí sí. Me parece que decía Manuel Brito atrás de la espalda. Bueno, Manuel Brito no habla por eso. No, dice Rodríguez Brito. ¿Ustedes saben cuántos años tiene el árbitro? El árbitro. Y para mí tiene... A ver cuántos años le cae. 28. Si yo, un poquito menos. 24. 19. Toma. Lo que pasa es que tomó mucho... Lo matamos. Muchos postrecitos con... Lo matamos. Centro arriba y está arrasante. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Pedro! ¡Gol de Pedro! ¡Gol de Pedro! ¡Pedro! ¡Roland! La pelota vino sobre el área casi con el pecho. La terminó empujando a la red. Nada pudo ser piano. Ahora el Dante Alighieri gana 2 a 0. Lo hizo Roland. Se veía venir. Lo seguía hostigando el equipo del Dante Alighieri. Apareció Roland para llevársela prácticamente por delante con el pecho. Y cambiarle la trayectoria al balón. Nada que hacer para piano. El segundo estira la diferencia y ahora se tranquiliza la Alighieri. Y muy festejado en todo el banco el gol del Dante Alighieri. El piano de esta vez el gol fue de Roland. Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Mostró una F en la mano dibujada, ¿no? A la cámara fue a buscar este Pedro. Ya vamos a averiguar de qué se trata ese festejo. Será la novia, se llamará Florencio. Apa, no sé, no sé. No sé, mijo, no sé. Levanta la pelota David. ¡Ah! Travesaño. Pego en el travesaño. El tiro de David. Atención. Ahí está el descuento. No pudo. No pudo. El número 8. El recién ingresado en el hogar inmaculada. El disparo de Gennaro D'Amico. No pudo. Atención centro. Ahí está. Lo tuvo otra vez. Esta vez Santino Vázquez. Se ha salvado de milagro el Dante Alighieri. Se animó ahora el hogar. Sí, además ha mostrado alguna deficiencia defensiva el Alighieri. No la pudo aprovechar totalmente el hogar. Pero sí desnudó. Algunas falencias del equipo azul en el fondo. Y me parece que el chiquito Roland juega con un protector bucal. Me parece también. Puede ser. Me da la sensación. Puede ser. Nueva variante del Dante Alighieri. Se va Romanuti. Ingresa con la 14. Santino Pizzi. Auspiciado por Casablanca. El tío de él va a dirigirse al Lorenzo. No sé si era tío. No sé si era tío, pero bueno. Comparten apellido por lo menos. Atención. Ya lo hice. Atención. Se viene la pelota sobre la mitad de la cancha. Este es Abaca. Abaca que quiere. Levanta. Pegaba la pelota en el pibe Santino Vázquez. Ya se viene la pelota sobre la posición de Pedro Roland, pero está todo detenido porque hay una variante. Una nueva variante por el lado del hogar. Se retira con la 2. Abel Abaca ingresa con la 3. Jeremías Pizarro. Auspiciado por Astros. Bien. Muchas gracias. El balón que deriva por un costado. Se viene. La reposición de manos. Atención que se fue el balón por un costado. La recupera ahora el Dante Alighieri. Gana por 2 a 0. Atención. Estamos por el 12. Por la pantalla más importante del interior del país. Trata de sacar Dávila. El disparo. Para que Renzo se ponga de rodillas como en el confesionario. Piano se queda con el cuero. En un ratito elegimos figuras. La pelota se iba por un costado. Repone de manos el hogar inmaculada. Tiene que descontar. Tiene que meterse en partido. Pizarro. Jeremías. Gritos. Le queda D'Amico. Atención que corre Santino. Corre Santino. Le va a dar Vázquez. La rechaza por un costado el recién ingresado. Santino Pizzi. La pelota larga para Pedro. Viene Roland. 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 Ahí está. Centro. No llegaba nadie. No llegaba nadie. Quedó muy lejos Lautaro Busch. Era el tercero. Era para cerrar el partido. La hizo bien Roland. Recostado sobre la izquierda. Buenas jugadas. Se sacó un par de rivales de encima. Cruzó el remate como mandan los manuales. No llegó nadie acompañando. Juegan bien los pibes del Dante Alighieri. Los titulares. Los suplentes que han ingresado. También le han dado un carácter similar al equipo. No ha decaído en su funcionamiento. El centro fue de Salvador Prato. La pelota se fue por un costado. El Dante ya ha hecho todos los cambios. Las seis variantes. Y había nueve suplentes. Equipo completo. Bueno, muy bien. Bien, bien. Algo que aplaudimos desde el fútbol infantil. Sí, incluso en la primera parte, cuando le hiciste una nota al técnico, dijo que saludaba a los pibes que habían quedado afuera. Sí, son muchos. Bueno, buenísimo. Bueno, señoras y señores, traban lealmente los dos. El que rebotaba en última instancia es Santino Prato. Atención, amigo, y el lateral. Rechace como puede, Pizzi. ¿Tiene algo que ver Prato con usted? Prato no, ¿no? No, no, no. Él es con una sola T, usted es agrandado, tiene doble T. No, pero esos son errores. Sí, ¿no? Al momento de que nuestros abuelos ingresaron al país. Se notaba como quería. Con doble Z, con doble T, con doble... Todo, acá sí venía... Bueno, ella se llama Luna, nuestra productora Natalia Luna. Luna, Luna no le erraron. No, no. Luna. Pero viste que si tenía descendencia italiana le metían doble todo. Sí. Y no era así. Y bueno, por eso hay carinas con C, carinas con K, de acuerdo al que estaba en planotar. Bueno, mi apellido original es con una sola T. Bueno, atención, y este chico también, este es pariente suyo. Atención, le va a dar el número 6, le va a dar Tomás Dávila. Arco que de espaldas al boulevard de los polacos. En la mitad de la cancha, recién, recién rozó el travesaño. Al 6, Dávila. Y de cabeza rechazaba Lautaro Butch. Lateral contra el cartel de HH. Autoservicio mayorista y minorista. Se va a venir a reposición de manos. Tiene que descontar el hogar inmaculada. Empieza a jugar contra el reloj. Si no descuenta, si no empata al menos, se estará despidiendo del campeonato. Hay una variante, chicos. Nueva variante por el lado del hogar inmaculada. Se retira a Genaro D'Amico. Ingresa con la once de Salvador. Moni auspiciado por Celsius. Lateral arriba y está por arriba del techo de nido de Piolas. Se fue por arriba del travesaño de Milagro. Se ha salvado el Dante Alighieri. Se ha acordado un poco tarde, Roberto, de jugar el hogar. Sí, a pesar de ser superado por su rival, ha tenido un par de ocasiones como para marcar. Fundamentalmente la pelota detenida, en la que defiende bastante mal el Dante Alighieri. Y tiene sus problemas para defender. ¡Atención! ¡Salvador! ¡Prato! ¡Prato! ¡Traba Prato! ¡Pierde Prato! ¿La perdió Prato al final? Somos ojeros Prato. No, déjame, lo estoy diciendo al amigo mío acá, Prato. Bien, Salvador. Bien, Salvador. Entró muy bien, Salvador. Sí, sí. A tal punto que, fíjate, que movieron el banco y quedó, quedó en cancha. Sí, quedó ahí. Vamos a elegir... Fue volante central, ¿no? Vamos a elegir figuras, muchachos. Voy a empezar por Axel Vizic, nuestro periodista en campo de juego, para que me cuente sus figuras en el partido. Por el lado del hogar maculado me quedo con el arquero, Piano. Y por el lado de la Dante Alighieri me quedo con el 10, Gastón Pando. Centro, Piano, la tapó y está. ¡Gol, Rolán! ¡Gol! 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 Del equipo, del equipo Italo-Argentino. ¡Mamá mía! Pedro Rolán. ¡Qué manera de entrar! Recién se estampó su nombre en la red. Ahora, después del rebote de Renzo, otra vez el pase a los Piolines. Dos para su cuenta personal. Tres para el Dante Alighieri. Gana otra vez más el Dante Alighieri. 3 a 0. Otra vez Pedrito Rolán. Bien, Rolán, desde su ingreso, el equipo del Dante Alighieri contó con más profundidad, con más serenidad al momento de la definición. Por eso amplía el marcador. Muy gritado en todo el banco del Dante Alighieri. En Córdoba, en Nápoles, en Milán, en todas partes porque está clasificado en la segunda ronda. Lateral, arriba el rebote, ahí queda bollando. Atención, que con este resultado se está clasificando el Dante Alighieri a octavos. Busch, Lautaro. Y también el corazón de María, ¿no? Claro. Exactamente. Quiere Dávila. El pelotazo largo que se pierde por la última línea para que salga jugando Mateo Bobato. Chicos, figuras. Dale, Quique. Bien. En el Hogar Inmaculado coincido con Renzo Piano, el arquero. Y en el Dante Alighieri me gustó Valentín López. Me dijo Valentín López y Renzo Piano. Sí. Vos me habías dicho Renzo Piano y quién más. Y Gastón Pando. Bien. Roberto Prato. No lo voy a elegir a Prato, ¿no? No. Puede ser también. Es difícil elegir. Nos ponen en un momento complicado. Hay que elegir uno porque tenemos premios para darles. Pero es difícil siempre, ¿no? Porque uno tiene una forma de ver el fútbol, el otro otra forma. Y bueno, es complicado por ahí elegir, ¿no? La gente también está viendo y dice, ¿cómo elegí ese? ¿Y por qué no eligieron a tal, no? Sucede. Me gustó a mí el trabajo de Piano. Pero de todos modos me voy a caer con Dávila. Probablemente Piano sea el elegido. Entonces Dávila me ha gustado el trabajo de él. Y tengo una complicación porque a mí me han gustado. Los dos que eligieron son los dos que me gustaron. Ah, Valentín López y Gastón Pando. Claro, sí, sí. Buch. Ya le digo, ya le digo. Lautaro. Buch. Larga pelota para que venga Salvador. Este es Prato. Prato, Prato. La pelota se pierde por el otro lado. Contra el cartel de Patagón y que le está regalando la remera al jugador del partido. Sí, señor, ¿no? Qué linda la ropa de Patagón. Y 10 años junto a la Liga Cordobesa de Fútbol. Patagón y la indumentaria deportiva que podés elegir. Y vistiendo ya algunos equipos incluso del argentino A. Qué bien. Y con posibilidades de empezar a vestir equipos de la B nacional. Che, no llega el del honor. Qué lástima para el hogar inmaculado. Bueno, Prato. Bueno, López, López. Me gustó López. El jueguito que hizo en la mitad de la cancha me determinó finalmente la elección. Bueno, yo lo elijo a Pedro Rolán. Ha jugado un ratito, ha hecho dos goles. Me parece que ha sido muy destacado lo de Pedro. El número 9. Aparte quiero averiguar por qué tiene marcada la F. A quién le dedica la dedicatoria del gol. Qué chuma usted. Bueno, es una curiosidad. A lo mejor se lo está dedicando a una abuela, a un abuelo, al papá, a la mamá. A la novia. A la novia puede ser. Y en el conjunto del hogar inmaculada. A ver. Dos por cuatro, cinco. Dos por cuatro, ocho. Perdón. Había puesto cinco. Dos por cuatro, ocho. Corrió cinco minutos. Cero, mató cero. Cero, no quiere morir. Doce pases. Ocho pases precisos. Tres afuera. Uno a la tribuna. No, espera. No me sigues. Estoy haciendo el análisis de cada jugador. Ah, bien. Sí. ¿Qué le puso un GPS acá? Me gustó Tomás Dávila. Me gustó Tomás Dávila. Renzo Piano. La sacaba Britos. Tiene dos votos Tomás Dávila y dos votos Renzo Piano. Se termina el partido y hay que elegir figura. Piano. Piano. Renzo Piano, la figura del hogar inmaculada. Y por el lado del conjunto de Dante Alighieri, Valentín López, por mayoría de votos, ha ganado tres a cero el Dante Alighieri, que con este resultado está en octavo de final, lo metió al Cora y lamentablemente el hogar inmaculada ha quedado afuera del certamen. Acompañan a los chicos del hogar inmaculada. Su casa, restaurante, cocina artesanal y tradicional. Manuel de Falla, 7312, Barrio Residencial San José. Bona Deco, muebles y decoración. Cada detalle cuenta para crear tu espacio soñado. Siempre con el asesoramiento de profesionales del diseño. Te esperamos de 9 a 21 horas en Hiperconstrucción Paseo Lugones. Bueno, me encuentro con Renzo Piano, figura por el lado del hogar. Bueno, fue un partidazo, no pudo ser, pero tuviste millones de atajadas. ¿Te acordás alguna que me puedas contar? La que estaba ahí me metió un gol de rebote. Que te tiraste para atrás y te golpeaste la atajadón. ¿Cómo viste a tus compañeros? ¿Cómo te sentiste de haber participado aquí en Fútbol Infantil? No, la verdad que mis compañeros jugaron re bien. No como en el anterior partido. Mis compañeros jugaron nada que ver en el anterior. Bueno, mejoraron, hubo un trabajo en la semana. ¿Alguien que le quieras mandar un saludo por haber sido la figura del partido? Sí, a todos mis compañeros y sobre todo a mi familia. Bueno, un saludo para todos sus compañeros y para la familia. Y por ser la figura del partido, Renzo se va a llevar la medalla Gentiles a Casa Triunfo, los premios Astros, la gorrita de Familia Emergencias y la remera Patagonia. Quique, te doy el pase. ¿Con quién estás? Porque aquí estoy con Valentín López, la figura del Dante Alighieri, que han ganado 3 a 0. ¿Cómo lo viviste vos? Sí, estuvo bueno. Tuvimos posibilidad y algunos entraron y algunos no. ¿El partido se abrió con un pelotazo de afuera y de mitad de cancha? Sí, sí. Bueno, primero hiciste los jueguitos. Y bueno, después le pegué y dio el rebote y metió en el gol Gastón. Bueno, sí, ahí lo estamos viendo en la repetición. Pensé que hay que mejorar algo para el próximo partido. Y sí, porque no dimos casi muchos pases en los bombazos. Teníamos que salir jugando. Y bueno, eso. Bueno, Valentín, por ser la figura te llevas la medalla de Casa Triunfo, la gorrita de Family, las hamburguesas Beltrán y también la remera de Patagonia. ¿A qué le dedicás a ser la figura de la cancha? A todos los compañeros que se quedaron afuera. Felipe de León, Bautista Álvarez, Agustín Tecio y nadie más. Y si te pregunto, Valentín, la mejor hinchada. ¿De qué colegio es? Y de las dos. También el otro colegio, mucho hinchado. Bueno, muy bien. Sabias palabras de Valentín. Volvemos con vos, Axel. ¿Te parece? Así es, Quique. Me encuentro con Emilio y Laura, que son papás de los chicos de la Bermaculá, representando a todos los padres. ¿Por qué? Porque el club de empleados de Canal 12 decide reconocerles el aguante, el acompañamiento a todos los chicos a pesar de un año muy difícil. Y por eso Natalia le va a hacer la entrega de este breve reconocimiento por parte de Fútbol Infantil, que nos acompañaron durante todo el año, a pesar de un año muy difícil. Gracias. Bueno, vamos a la pausa y enseguida volvemos con más Fútbol Infantil. Bueno, Roberto, último bloque del Fútbol Infantil. La gente todavía encendida. La pelota bien gastada después de un gran programa y con muchos goles por disfrutar. Sí, señor. Un programa bárbaro que hemos tenido en el día de hoy. Especialmente el último partido. La gente se ha quedado incluso a festejar lo que han vivido hace un ratito nada más. Bien, con el show de goles nosotros nos vamos con los chicos del campo de juego. Aquí les tiramos la pelota para que el próximo domingo estén junto a nosotros también compartiendo otro más del Fútbol Infantil. Muchísimas gracias a todos y a la gente de Casa Corujo que como siempre nos viste. Muchas gracias. Chau, Robert. Nos vemos. El próximo domingo con el show de goles cerramos. Dale, chau. Aficial show de goles, Bea. ¿Pregunto banco de suplentes? Aquí está la info de las Pías. Gino, Morelo, Facundo, Bellido, Santino, Nieto. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de las Pías! ¡Gol de las Pías! Un zapatazo notable cayó adentro del arco. Cuentino, Cuentino Venturi hizo todo lo que pudo. Pero el balón fue a dormir en la red. ¡Zapatazo notable sorprendiendo absolutamente a todos! Cubre con el cuerpo, Bulchi se pasó de largo. Le queda la pelota a Manuel. Pegaba a Arias, el rebote. Le queda Araya. Atención. ¡Centro y está! ¡Gol! ¡Arias! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Villa Allende! ¡Gol de Villa Allende! ¡Una gran jugada! Se juntó Renzo Araya con Manuel Arias. El centro vino al medio y le empujó el nueve. En tierra de goleadores, Manuel Arias. Arias para que gane Villa Allende. Estupendo el desborde del pibe Araya por la izquierda. Centro rasante solo para que Arias tuviera que poner la pierna. ¡Cochas! ¡Bodó! ¡Se viene Bodó! ¡Bodó que quería probar al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Santi! ¡Gol de Santiago Bodó! Bodó apareció en excursión ofensiva. Metió un zapatazo. Rozó en alguien. Quedó desairado Máximo Pagán. El balón fue tras el roce para un lado. El arquero para el otro. Y la definición de Santiago Bodó con suerte incluida. Para que gane Villa Allende. Se va a venir lateral. Seguramente llovió sobre el área. Centro a la olla. Atención. Saca. ¡Revienta! ¡Gol! San Emeterio lo pudo. ¡Gol! ¡Gol! Tenés peñadero para que lo grite Manuel Scatolini. Lo damos en positivo. Se lo doy a él. Al 6. A Manuel Scatolini. El disparo al arco y devolvió gentileza. El roce y el balón a la red. Pegó en Lorenzo. Pero el gol en positivo es de Scatolini. ¡2 a 1 el juego! Cuando no aparece el fútbol. Cuando no aparece el juego asociado. Hay que probar de lejos. El Sopiano. La sacan desde el fondo. El que la cubre. El que la tiene. Es el número 2. Mira el zapatazo que metió. Tapó el arquero y estapando. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Dante Alighieri. El zapatazo notable. El 2. Hizo recién ingresado Valentín López. 1, 2, 3 jueguitos. Le metió un sablazo arriba. Renzo Piano. Calculo viene. Pero en el rebote quedó bollando. No ayudó a nadie. Y apareció Pando para marcar el gol. Después de que Renzo había desactivado la bomba. 19. Está bueno. Lo que pasa es que tomó mucho... Lo matan. Mucho postrecito con... Lo matan. Centro arriba y está arrasante. ¡Gol! 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 ¡Gol de Pedro! ¡Gol de Pedro! ¡Gol de Pedro! ¡Pedro! ¡Roland! La pelota vino sobre el área. Casi con el pecho. La terminó empujando a la red. Nada pudo ser Piano. Ahora el Dante Alighieri gana 2 a 0. Lo hizo Roland. Se veía venir. Lo seguía hostigando el equipo del Dante Alighieri. Apareció Roland para llevársela prácticamente por delante con el pecho. Por el lado de la hogar Maculá me quedo con el arquero Piano. Y por el lado de la Dante Alighieri me quedo con el 10. Gastón Pando. Centro Piano la tapó y está. ¡Gol! ¡Roland! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo! ¡Del equipo Italo Argentino! ¡Mamá mía! ¡Pedro Roland! ¡Qué manera de entrar! Recién se estampó su nombre en la red. Ahora después del rebote de Renzo. Otra vez el pase a los piolines. Dos para su cuenta personal. Tres para el Dante Alighieri. Gana otra vez más el Dante Alighieri. Tres a cero. Otra vez Pedrito Roland. Bien, Roland desde su ingreso. El equipo del Dante Alighieri contó con más profundidad.